la gitanilla i la gitanilla parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones nacen de padres ladrones críanse con ladrones estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte una pues de esta nación gitana vieja que podía ser jubilada en la ciencia de caco crió una muchacha en nombre de nieta suya a quien puso nombre preciosa y a quien enseñó todas sus gitanerías y modos de embelecos y trazas de hurtar salió la tal preciosa la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo y la más hermosa y discreta que pudiera hallarse no entre los gitanos sino entre cuantas hermosas y discretas pudiera pregonar la fama ni los soles ni los aires ni todas las inclemencias del cielo a quien más que otras gentes están sujetos los gitanos pudieron deslustrar su rostro ni curtir las manos y lo que es más que la crianza tosca en que se criaba no descubría en ella sino ser nacida de mayores prendas que de gitana porque era en extremo cortes y bien razonada y con todo esto era algo desenvuelta pero no de modo que descubriese algún género de deshonestidad antes con ser aguda era tan honesta que en su presencia no usaba alguna gitana vieja ni moza cantar cantares lascivos ni decir palabras no buenas y finalmente la abuela conoció el tesoro que en la nieta tenía y así determinó el águila vieja sacar a volar su aguilucho y enseñarle a vivir por sus uñas salió preciosa rica de villancicos de coplas seguidillas y zarabandas y de otros versos especialmente de romances que los cantaba con especial don aire porque su teimada abuela echó de ver que tales juguetes y gracias en los pocos años y en la mucha hermosura de su nieta habían de ser felicísimos atractivos e incentivos para acrecentar su caudal y así se los procuró y buscó por todas las vías que pudo y no faltó poeta que se los diese que también hay poetas que se acomodan con gitanos y les venden sus obras como los hay para ciegos que les fingen milagros y van a la parte de la ganancia de todo hay en el mundo y esto de la hambre tal vez hace arrojar los ingenios a cosas que no están en el mapa críase preciosa en diversas partes de castilla y a los 15 años de su edad su abuela putativa la volvió a la corte y a su antiguo rancho que es donde ordinariamente le tienen los gitanos en los campos de santa bárbara pensando en la corte vender su mercadería donde todo se compra y todo se vende y la primera entrada que hizo preciosa en madrid fue un día de santa ana patrona y abogada de la villa con una danza en que iban ocho gitanas cuatro ancianas y cuatro muchachas y un gitano gran bailarín que las guiaba y aunque todas iban limpias y bien aderezadas el aseo de preciosa era tal que poco a poco fue enamorando los ojos de cuantos la miraban de entre el son del tamboril y castañetas y fuga del baile salió un rumor que encarecía la belleza y don aire de la gitanilla y corrían los muchachos a verla y los hombres a mirarla pero cuando la oyeron cantar por ser la danza cantada allí fue ello allí sí que cobra aliento la fama de la gitanilla y de común consentimiento de los diputados de la fiesta desde luego le señalaron el premio y joya de la mejor danza y cuando llegaron a hacerla en iglesia de santa maría delante de la imagen de la gloriosa santa ana después de haber bailado todas tomó preciosa unas onajas al son de las cuales dando en redondo largas y ligerísimas vueltas cantó el romance siguiente árbol preciosísimo que tardó en dar fruto años que pudieron cubrirle de luto y hacer los deseos del consorte puros contra su esperanza no muy bien seguros de cuyo tardarse nació aquel disgusto que lanzó del templo al varón más justo santa tierra estéril que al cabo produjo toda la abundancia que sustenta el mundo casa de moneda donde forjó el cuño que dio a dios la forma que como hombre tuvo madre de una hija en quien quiso y pudo mostrar dios grandeza sobre humano curso por vos y por ella sois ana el refugio do van por remedio nuestros infortunios en cierta manera tenéis no lo dudo sobre el nieto imperio piadoso y justo a ser comunera del alcázar sumo fueran mil parientes con voz de consumo que hija y que nieto y que yerno al punto a ser causa justa cantara de triunfos pero vos humilde fuisteis el estudio donde vuestra hija hizo humildes cursos y agora a su lado a dios el más justo gozáis de la alteza que apenas va runto el cantar de preciosa fue para admirar a cuantos la escuchaban unos decían dios te bendiga la muchacha otros lástima es que esta mozuela se agitana en verdad en verdad que merecía ser hija de un gran señor otros sabían más grosero que decían dejen crecer a la rapaza que ella hará de las suyas a fe que se va añudando en ella gentil red barredera para pescar corazones otro más humano más vasto y más modorro viéndola andar tan ligera en el baile le dijo a ello hija a ello andad amores y pisad el polvito a tan menudito y ella respondió sin dejar el baile y pisarélo yo a tan menudo acabaronse las vísperas y la fiesta de santa ana y quedó preciosa algo cansada pero tan celebrada de hermosa de aguda y de discreta y de bailadora que a corrillo se hablaba de ella en toda la corte de allí a quince días volvió a madrid con otras tres muchachas con sonajas y con un baile nuevo todas apercibidas de romances y de cantarcillos alegres pero todos honestos que no consentía preciosa que las que fuesen en su compañía cantasen cantares descompuestos ni ella los cantó jamás y muchos miraron en ello y la tuvieron en mucho nunca se apartaba de ella la gitana vieja hecha sus argos temerosa no se la despabilasen y traspusiesen llamaba a la nieta y ella la tenía por abuela pusiéronse a bailar a la sombra en la calle de toledo y de los que las venían siguiendo se hizo luego un gran corro y en tanto que bailaban la vieja pedía limosna a los circunstantes y llovían en ella ochavos y cuartos como piedras atablado que también la hermosura tiene fuerza de despertar la caridad dormida acabado el baile dijo preciosa si me dan cuatro cuartos les cantaré un romance yo sola lindísimo en extremo que tratan de cuando la reina nuestra señora margarita salió a misa de parida en valladolid y fue a san llorente dígoles que es famoso y compuesto por un poeta de los del número como capitán de batallón apenas hubo dicho esto cuando casi todos los que en la rueda estaban dijeron a voces cántale preciosa y ves aquí mis cuatro cuartos y así granizaron sobre ella cuartos que la vieja no se daba manos a cogerlos hecho pues su agosto y su vendimia repicó preciosas sus sonajas y al tono correntío y loquezco cantó el siguiente romance salió a misa de parida la mayor reina de europa en el valor y en el nombre rica y admirable joya como los ojos se lleva se llevan las almas todas de cuantos miran y admiran su devoción y su pompa y para mostrar que es parte del cielo en la tierra toda a un lado lleva el sol de austria al otro la tierna aurora a sus espaldas la sigue un lucero que a deshora salió la noche del día que el cielo y la tierra lloran y si en el cielo hay estrellas que lucientes carros forman en otros carroso cielo vivas estrellas adornan aquí el anciano saturno la barba pula y remoza y aunque es tardo va ligero que el placer cura la gota el dios parlero va en lenguas lisonjeras y amorosas y cupido en cifras varias que rubíes y perlas bordan allí va el furioso marte en la persona curiosa de más de un gallardo joven que de su sombra se asombra junto a la casa del sol va júpiter que no hay cosa difícil a la privanza fundada en prudentes obras va la luna en las mejillas de una y otra humana diosa venus casta en la belleza de las que este cielo forman pequeñuelos ganímedes cruzan van vuelven y tornan por el cinto tachado de esta esfera milagrosa y para que todo admire y todo asombre no hay cosa que de liberal no pase hasta el extremo de pródiga milan con sus ricas telas allí va en vista curiosa las indias con sus diamantes y arabia con sus aromas con los mal intencionados va la envidia mordedora y la bondad en los pechos de la lealtad española la alegría universal huyendo de la congoja calles y plazas discurre descompuesta y casi loca a mil mudas bendiciones abre el silencio la boca y repiten los muchachos lo que los hombres entonan cual dice fecunda vid crece sube abraza y toca el olmo felice tuyo que mil siglos te haga sombra para gloria de ti misma para bien de españa y honra para arrimo de la iglesia para sombra de maoma otra lengua clama y dice vivas oh blanca paloma que nos has dado por crías águilas de dos coronas para ahuyentar de los aires las de rapiñas furiosas para cubrir con sus alas a las virtudes medrosas otra más discreta y grave más aguda y más curiosa dice vertiendo alegría por los ojos y la boca esta perla que nos diste nácar de austria única y sola qué de máquinas que rompe qué de designios que corta qué de esperanzas que infunde qué de deseos malogra qué de temores aumenta qué de preñados aborta en esto se llegó al templo del fénix santo que en roma fue abrazado y quedó vivo en la fama y en la gloria a la imagen de la vida a la del cielo señora a la que por ser humilde las estrellas pisa ahora a la madre y virgen junto a la hija y a la esposa de dios hincada de hinojos margarita así razona lo que me has dado te doy mano siempre dadivosa que ha do falta el favor tuyo siempre la miseria sobra las primicias de mis frutos te ofrezco virgen hermosa tales cuales son la mira recibe ampara y mejora a su padre te encomiendo que un mano atlante se encorva al peso de tantos reinos y de climas tan remotas sé que el corazón del rey en las manos de dios mora y sé que puedes con dios cuanto pidieres piadosa acabada esta oración otra semejante entonan himnos y voces que muestran que está en el suelo la gloria acabados los oficios con reales ceremonias volvió a su punto este cielo y esfera maravillosa apenas acabó princesa su romance cuando del ilustre auditorio y grave escenado que la oía de muchas formó una voz sola que dijo torna a cantar preciosa que no faltarán cuartos como tierra más de doscientas personas estaban mirando el baile y escuchando el canto de las gitanas y en la mayor fuga de él acertó a pasar por allí uno de los tenientes de la villa y viendo tanta gente junta preguntó qué era y fue le respondido que estaban escuchando a la gitanilla hermosa que cantaba llegóse el tiniente que era curioso y escuchó un rato y por no ir contra su gravedad no escuchó el romance hasta la fin y habiéndole parecido por extremo bien la gitanilla mandó un paje suyo dijese a la gitana vieja que al anochecer fuese a su casa con las gitanillas que quería que las oyese doña clara su mujer hízolo así el paje y la vieja dijo que sí iría acabaron el baile y el canto y mudaron lugar y en esto llegó un paje muy bien aderezado a preciosa y dándole un papel doblado le dijo preciosica canta el romance que aquí va porque es muy bueno y yo te daré otros de cuando en cuando con que cobres fama de la mejor romancera del mundo eso aprenderé yo de muy buena gana respondió preciosa y mire señor que no me deje de dar los romances que dice con tal condición que sean honestos y si quiere que se los pague concertemos por docenas y docena cantada y docena pagada porque pensar que le tengo de pagar adelantado es pensar lo imposible para papel siquiera que me dé la señora preciosa dijo el paje estaré contento y más que el romance que no saliré bueno y honesto no ha de entrar en cuenta a la mía queda el escogerlo respondió preciosa y con esto se fueron la calle adelante y desde una reja llamaron unos caballeros a las gitanas asomóse preciosa a la reja que era baja y vio en una sala muy bien aderezada y muy fresca muchos caballeros que unos paseándose y otros jugando a diversos juegos se entretenían quieren me dar baratos señores dijo preciosa que como gitana hablaba se ese oso y esto es artificio en ellas que no naturaleza a la voz de preciosa y a su rostro dejaron los que jugaban el juego y el paseo los paseantes y los unos y los otros acudieron a la reja por verla que ya tenían noticia de ella y dijeron entren entren las gitanillas que aquí les daremos barato caro sería ello respondió preciosa si nos pellizcasen no a fe de caballeros respondió uno bien puedes entrar niña segura que nadie te tocará a la vira de tu zapato no por el hábito que traigo en el pecho y púsose la mano sobre uno de calatrava si tú quieres entrar preciosa dijo una de las tres gitanillas que iban con ella entra enhorabuena que yo no pienso entrar a donde hay tantos hombres mira cristina respondió preciosa de lo que te has de guardar es de un hombre solo y a solas y no de tantos juntos porque antes el ser muchos quita el miedo y recelo de ser ofendidas advierte cristinica y está cierta de una cosa que la mujer que se determina ser honrada entre un ejército de soldados lo puede ser verdad es que es bueno oír de las ocasiones pero han de ser de las secretas y no de las públicas entremos preciosa dijo cristina que tú sabes más que un sabio animó las la gitana vieja y entraron y apenas hubo entrado preciosa cuando el caballero del hábito vio el papel que traía en el seno y llegándose a ella se le tomó y dijo preciosa ay no me le tome señor que es un romance que me acaban de dar ahora que aún no lo he leído y sabes tú leer hija dijo uno y escribir respondió la vieja que a mi nieta la he criado yo como si fuera hija de un letrado abrió el caballero el papel y vio que venía dentro de él un escudo de oro y dijo en verdad preciosa que trae esta carta el porte dentro toma este escudo que en el romance viene basta dijo preciosa que me ha tratado de pobre el poeta pues cierto que es más milagro darme a mí un poeta un escudo que yo recibirle si con esta añadidura han de venir sus romances traslade todo el romancero general y envíemelos uno a uno que yo les tentaré el pulso y si vinieran duros seré yo blanda en recibillos admirados quedaron los que oían a la gitanica así de su discreción como del don aire con que hablaba lea señor dijo ella y lea alto veremos si es tan discreto ese poeta como es liberal y el caballero leyó así gitanica que de hermosa te pueden dar para bienes por lo que de piedra tienes te llama el mundo preciosa de esta verdad me asegura esto como en ti verás que no se aparta jamás la esquiveza y la hermosura si como en valor subido vas creciendo en arrogancia no le arriendo la ganancia a la edad en que has nacido que un basilisco se cría en ti que mata mirando y un imperio que aunque blando nos parezca tiranía entre pobres y aduares como nació tal belleza o como crió tal pieza el humilde manzanares por esto será famoso a par del tajo dorado y por preciosa preciado más que el ganjes caudaloso dices la buena aventura y das la mala continuo que no van por un camino tu intención y tu hermosura porque en el peligro fuerte de mirarte o contemplarte tu intención va a disculparte y tu hermosura a dar muerte dicen que son hechiceras todas las de tu nación pero tus hechizos son de más fuerzas y más veras pues por llevar los despojos de todos cuanto te ven haces o niña que estén los hechizos en tus ojos en tus fuerzas te adelantas pues bailando nos admiras y nos matas si nos miras y nos encantas si cantas de cien mil modos hechizas hables calles cantes mires o te acerques o retires el fuego de amor atizas sobre el más exento pecho tiene mando y señorío de lo que es testigo el mío de tu imperio satisfecho preciosa joya de amor esto humildemente escribe el que por ti muere y vive pobre aunque humilde amador en pobre acaba el último verso dijo a esta sazón preciosa mala señal nunca los enamorados han de decir que son pobres porque a los principios a mi parecer la pobreza es muy enemiga del amor quien te enseña eso rapaza dijo uno quien me lo ha de enseñar respondió preciosa no tengo yo mi alma en mi cuerpo no tengo yo quince años y no soy manca ni renca ni estropeada del entendimiento los ingenios de las gitanas van por otro norte que los de las demás gentes siempre se adelantan a sus años no hay gitano necio ni gitana lerda que como el sustentar su vida consiste en ser agudos astutos y embusteros despabilan el ingenio a cada paso y no dejan que críe moho en ninguna manera ven estas muchachas mis compañeras que están callando y parecen bobas pues entrenles el dedo en la boca y tiéntenlas las cordales y verán lo que verán no hay muchacha de doce que no sepa lo que de veinticinco porque tienen por maestros y preceptores al diablo y al uso que les enseñan en una hora lo que habían de aprender en un año con esto que la gitanilla decía tenía suspensos a los oyentes y los que jugaban le dieron barato y aún los que no jugaban cogió la hucha de la vieja treinta reales y más rica y más alegre que una pascua de flores antecogió sus corderas y fuese en casa del señor teniente quedando que otro día volvería con su mandada a dar contento a aquellos tan liberales señores ya tenía aviso la señora doña clara mujer del señor teniente como habían de ir a su casa de las gitanillas y estábalas esperando como el agua de mayo ella y sus doncellas y dueñas con las de otra señora vecina suya que todas se juntaron para ver a preciosa y apenas hubieron entrado las gitanas cuando entre las demás resplandeció preciosa como la luz de una antorcha entre otras luces menores y así corrieron todas a ella unas la abrazaban otras la miraban estas la bendecían aquellas la alababan doña clara decía este sí que se puede decir cabello de oro estos sí que son ojos de esmeraldas la señora su vecina la desmenuzaba toda y hacía pepitoria de todos sus miembros y coyunturas y llegando a alabar un pequeño hoyo que preciosa tenía en la barba dijo ¡ay qué hoyo! en este hoyo han de tropezar cuantos ojos la miraren oyó esto un escudero de brazo de la señora doña clara que allí estaba de luenga barba y largos años y dijo ¿ese llama vuestra merced hoyo señora mía? pues yo sé poco de hoyos o ese no es hoyo sino sepultura de deseos vivos por dios tan linda es la gitanilla que hecha de plato de alcorza no podría ser mejor ¿sabes decir la buena aventura niña? de tres o cuatro maneras respondió preciosa y eso más dijo doña clara por vida del teniente mi señor que me la has de decir niña de oro y niña de plata y niña de perlas y niña de carbunclos y niña del cielo que es lo más que puedo decir denle denle la palma de la mano a la niña y con que haga la cruz dijo la vieja y verán qué de cosas les dice que sabe más que un doctor de melecina echó mano a la faldriquera la señora tenienta y halló que no tenía blanca pidió un cuarto a sus criadas y ninguna le tuvo ni la señora vecina tampoco lo cual visto por preciosa dijo todas las cruces en cuanto cruce son buenas pero las de plato de oro son mejores y al señalar la cruz en la palma de la mano con moneda de cobre sepan vuestras mercedes que menoscaba la buena aventura por lo menos la mía y así tengo afición a hacer la cruz primera con algún escudo de oro o con algún real de a ocho o a lo menos de a cuatro que soy como los sacristanes que cuando hay buena ofrenda se regocijan don aire tienes niña por tu vida dijo la señora vecina y volviéndose al escudero le dijo vos señor contreras tendréis a mano algún real de a cuatro dádmele que en viniendo el doctor mi marido os le volveré sí tengo respondió contreras pero téngole empeñado en veintidós maravedís que cené anoche dénmelos que yo iré por él en volandas no tenemos entre todas un cuarto dijo doña clara y pedís veintidós maravedís andad contreras que siempre fuisteis impertinente una doncella de las presentes viendo la esterilidad de la casa dijo a preciosa niña hará algo el caso que se haga la cruz con un dedal de plata antes respondió preciosa se hacen las cruces mejores del mundo con dedales de plata como sean muchos uno tengo yo replicó la doncella si éste basta él de aquí con condición que también se me ha de decir a mí la buena aventura por un dedal tantas buena aventuras dijo la gitana vieja nieta acaba presto que se hace noche tomó preciosa el dedal y la mano de la señora teniente y dijo hermosita hermosita la de las manos de plata más te quiere tu marido que el rey de las alpujarras eres paloma sin gel pero a veces eres brava como leona de orán o como tigre de ocaña pero en un tras en un tris el enojo se te pasa y quedas como el feñique o como cordera mansa riñes mucho y comes poco algo celosita andas que es juguetón el teniente y quiere arrimar la vara cuando doncella te quiso uno de una buena cara que mal hayan los terceros que los gustos desbaratan si a dicha tú fueras monja hoy tu convento mandarás porque tienes de abadeza más de cuatrocientas rayas no te lo quiero decir pero poco importa vaya enviudarás otra vez y otras dos serás casada no llores señora mía que no siempre las gitanas decimos el evangelio no llores señora acaba como te mueras primero que el señor teniente basta para remediar el daño de la viudez que amenaza hasta heredar y muy presto ascienda en mucha abundancia tendrás un hijo canónigo la iglesia no se señala de toledo no es posible una hija rubia y blanca tendrás que si es religiosa también vendrá a ser perlada si tu esposo no se muere dentro de cuatro semanas verás le corregidor de burgos o salamanca un lunar tienes que lindo hay jesús que luna clara que sol que allá en los antípodas escuros valles a clara más de dos ciegos por verle dieran más de cuatro blancas ahora si es la risica hay que bien haya esa gracia guárdate de las caídas principalmente de espaldas que suelen ser peligrosas en las principales damas cosas hay más que decirte si para el viernes me aguardas las oirás que son de gusto y algunas hay de desgracias acabó su buena aventura preciosa y con ella encendió el deseo de todas las circunstantes en querer saber la suya y así se lo rogaron todas pero ella las remitió para el viernes venidero prometiéndole que tendrían reales de plata para hacer las cruces en esto vino el señor teniente a quien contaron maravillas de la gitanilla él las hizo bailar un poco y confirmó por verdaderas y bien dadas las alabanzas que a preciosa habían dado y poniendo la mano en la faldriquera hizo señal de querer darle algo y habiéndola expulgado y sacudido y rascado muchas veces al cabo sacó la mano vacía y dijo por dios que no tengo blanca dadle vos doña clara un real a preciosica que yo os le daré después bueno es eso señor por cierto si ahí está el real de manifiesto no hemos tenido entre todas nosotras un cuarto para hacer la señal de la cruz y quiere que tengamos un real pues dadle alguna baloncica vuestra o alguna cosa que otro día nos volverá a ver preciosa y la regalaremos mejor a lo cual dijo doña clara pues porque otra vez venga no quiero dar nada ahora preciosa antes si no me dan nada dijo preciosa nunca más volveré acá mas si volveré a servir a tan principales señores pero traeré tragado que no me han de dar nada y ahorraréme la fatiga del esperarlo coheche vuesa merced señor teniente coheche y tendrá dineros y no haga usos nuevos que morirá de hambre mire señor por ahí he oído decir y aunque moza entiendo que no son buenos dichos que de los oficios se ha de sacar dineros para pagar las condenaciones de las residencias y para pretender otros cargos así lo dicen y lo hacen los desalmados replicó el teniente pero el juez que da buena residencia no tendrá que pagar condenación alguna y el haber usado bien su oficio será el valedor para que le den otro habla vuestra merced muy a los santos señor teniente respondió preciosa ándese a eso y cortaremosle de los harapos para reliquias mucho sabes preciosa dijo el teniente calla que yo daré traza que sus majestades te vean porque eres pieza de reyes querrán me para truana respondió preciosa y yo no lo sabré ser y todo irá perdido si me quisiesen para discreta aún llevarme ian pero en algunos palacios más medran los truaces que los discretos yo me hallo bien con ser gitana y pobre y corra la suerte por donde el cielo quisiera ea niña dijo la gitana vieja no hables más que has hablado mucho y sabes más de lo que yo te he enseñado no te azotiles tanto que despuntarás habla de aquello que tus años permiten y no te metas en altanerías que no hay ninguna que no amenace caída el diablo tienen estas gitanas en el cuerpo dijo a esta sazón el teniente despidiéronse las gitanas y al irse dijo la doncella del dedal preciosa dime la buena aventura o vuélveme mi dedal que no me queda con que hacer labor señora doncella respondió preciosa hago cuenta que se le he dicho y provease de otro dedal o no haga vainillas hasta el viernes que yo volveré y le diré más venturas y aventuras que las que tiene un libro de caballerías fuéranse y juntaronse con las muchas labradoras que a la hora de las ave marías suelen salir de madrid para volverse a sus aldeas y entre otras vuelven muchas con quien siempre se acompañan las gitanas y volvían seguras porque la gitana vieja vivía en continuo temor no le salte hacen a su preciosa sucedió pues que la mañana de un día que volvían a madrid a coger la garrama con las demás gitanillas en un valle pequeño que está obra de 500 pasos antes que se llegue a la villa vieron un mancebo gallardo y ricamente aderezado de camino la espada y daga que traían eran como decirse suele un azcua de oro sombrero con rico cintillo y con plumas de diversos colores adornados repararon las gitanas en viéndole y pusiéronsele a mirar muy despacio admiradas de que a tales horas un tan hermoso mancebo estuviese en tal lugar a pie y solo él se llegó a ellas y hablando con la gitana mayor le dijo por vida vuestra amiga que me hagáis placer que vos y preciosa miráis aquí aparte dos palabras que serán de vuestro provecho como no nos desviemos mucho ni nos tardemos mucho sea en buena hora respondió la vieja y llamando a preciosa se desviaron de las otras obras de veinte pasos y así en pie como estaban el mancebo les dijo yo vengo de manera rendido a la discreción y belleza de preciosa que después de haberme hecho mucha fuerza para excusar llegar a este punto al cabo he quedado más rendido y más imposibilitado de excusar yo yo señoras mías que siempre os he de dar este nombre si el cielo mi pretensión favorece soy caballero como lo puede mostrar el hábito y apartando el herreruelo descubrió en el pecho uno de los más calificados que hay en España soy hijo de fulano que por buenos respetos aquí no se declara su nombre estoy debajo de su tutela y amparo soy hijo único y el que espera un razonable mayorazgo mi padre está aquí en la corte pretendiendo un cargo y ya está consultado y tiene casi ciertas esperanzas de salir con él y con ser de la calidad y nobleza que os he referido y de la que casi se os debe ya de ir trasnociendo con todo eso quisiera ser un gran señor para levantar a mi grandeza la humildad de preciosa haciéndola mi igual y mi señora yo no la pretendo para burlalla ni en las veras del amor que la tengo puede caber género de burla alguna sólo quiero servirla del modo que ella más gustare su voluntad es la mía para con ella es de cerca mi alma donde podrá imprimir lo que quisiere y para conservarlo y guardarlo no será como impreso en cera sino como esculpido en mármoles cuya dureza se opone a la duración de los tiempos si creéis esta verdad no admitirá ningún desmayo mi esperanza pero si no me creéis siempre me tendrá temeroso vuestra duda mi nombre es este y díjoselo el de mi padre ya os le he dicho la casa donde vive es en tal calle y tiene tales y tales señas vecinos tiene de quien podréis informaros y aún de los que no son vecinos también que no es tan oscura la calidad y el nombre de mi padre y el mío que no le sepan en los patios de palacio y aún en toda la corte cien escudos traigo aquí en oro para daros en arras y señal de lo que pienso daros porque no ha de negar la hacienda el que da el alma en tanto que el caballero esto decía le estaba mirando preciosa atentamente y sin duda que no le debieron de parecer mal ni sus razones ni su talla y volviéndose a la vieja le dijo perdóneme abuela de que me tome licencia para responder a este tan enamorado señor responde lo que quisieres nieta respondió la vieja que yo sé que tienes discreción para todo y preciosa dijo yo señor caballero aunque soy gitana pobre y humildemente nacida tengo un cierto espiritillo fantástico acá adentro que a grandes cosas me lleva y a mí ni me mueven promesas ni me desmoronan dádivas ni me inclinan sumisiones ni me espantan finezas enamoradas y aunque de quince años que según la cuenta de mi abuela para este San Miguel los haré soy ya vieja en los pensamientos y alcanzo más de aquello que mi edad promete más por mi buen natural que por la experiencia pero con lo uno o con lo otro sé que las pasiones amorosas en los recién enamorados son como ímpetus indiscretos que hacen salir a la voluntad de sus quicios la cual atropellando inconvenientes desatinadamente se arroja tras su deseo y pensando dar con la gloria de sus ojos da con el infierno de sus pesadumbres si alcanza lo que desea mengua el deseo con la posesión de la cosa deseada y quizá abriéndose entonces los ojos del entendimiento se ve ser bien que se aborrezca lo que antes se adoraba este temor engendra en mi un recato tal que en ningunas palabras creo y de muchas otras dudo una sola joya tengo que la estimo en más que la vida que es la de mi interesa y virginidad y no la tengo de vender a precio de promesas ni dádivas porque en fin será vendida y si puede ser comprada será de muy poca estima ni me la han de llevar trazas ni embelecos antes pienso irme con ella a la sepultura y quizá al cielo que ponerla en peligro que quimeras y fantasías soñadas la embistan o manoseen flor es la de la virginidad que a ser posible aun con la imaginación no había de dejar ofenderse cortada la rosa del rosal con que brevedad y facilidad se marchita este la toca aquel la huele el otro la deshoja y finalmente entre las manos rústicas se deshace si vos señor por sola a esta prenda venís no la habéis de llevar sino atada con las ligaduras y lazos del matrimonio que si la virginidad se ha de inclinar ha de ser a este santo yugo que entonces no sería perderla sino emplearla en ferias que felices ganancias prometen si quisiera de ser mi esposo yo lo seré vuestra pero han de preceder muchas condiciones y averiguaciones primero primero tengo de saber si sois el que decís luego hallando esta verdad habéis de dejar la casa de vuestros padres y la habéis de trocar con nuestros ranchos y tomando el traje de gitano habéis de cursar dos años en nuestras escuelas en el cual tiempo me satisfaré yo de vuestra condición y vos de la mía al cabo del cual si vos os contentare desde mi y yo de vos me entregaré por vuestra esposa pero hasta entonces tengo de ser vuestra hermana en el trato y vuestra humilde en serviros y habéis de considerar que en el tiempo de este noviciado podría ser que cobrasedes la vista que ahora debéis de tener perdida o por lo menos turbada y viécedes que os convenía oír de lo que ahora seguís con tanto ahínco y cobrando la libertad perdida con un buen arrepentimiento se perdona cualquier culpa si con estas condiciones queréis entrar a ser soldado en nuestra milicia en vuestra mano está pues faltando alguna de ellas no habéis de tocar un dedo de la mía fin del capítulo 1 grabado por kendall riggans capítulo 2 de la gitanilla de miguel de cervantes saavedra esta grabación de librebox está en el dominio público parte 2 pasmose el mozo a las razones de preciosa y púsose como embelezado mirando al suelo dando muestras que consideraba lo que responder debía viendo lo cual preciosa tornó a decirle no es este caso de tan poco momento que en los que aquí nos ofrece el tiempo pueda ni deba resolverse volveo señor a la villa y considerad despacio lo que viéredes que más os convenga y en este mismo lugar me podéis hablar todas las fiestas que quisiéredes al ir o venir de madrid a lo cual respondió el gentil hombre cuando el cielo me dispuso para quererte preciosa mía determiné de hacer por ti contra tu voluntad acertase a pedirme aunque nunca ocupo en mi pensamiento que me habías de pedir lo que me pides pero pues es tu gusto que el mío al tuyo se ajuste y acomode cuéntame por gitano desde luego y haz de mí todas las experiencias que más quisieres que siempre me has de hallar el mismo que ahora te significo mira cuando quieres que mude el traje que yo querría que fuese luego que con ocasión de ir a flandes engañaría a mis padres y sacaré dineros para gastar algunos días y serán hasta ocho los que podré tardar en acomodar mi partida a los que fueran conmigo yo los sabré engañar de modo que salga con mi determinación lo que pido es si es que ya puedo tener atrevimiento de pedirte y suplicarte algo que si no es hoy donde te puedes informar de mi calidad y de la de mis padres que no vayas más a madrid porque no querría que algunas de las demasiadas ocasiones que allí pueden ofrecerse me salteasen la buena aventura que tanto me cuesta eso no señor galán respondió preciosa sepa que conmigo ha de andar siempre la libertad desenfadada sin que la ahogue ni turbe la pesadumbre de los celos y entienda que no la tomaré tan demasiada que no se eche de ver desde bien lejos que llega mi honestidad a mi desenvoltura y en el primero cargo en que quiero enteraros es en el de la confianza que habéis de hacer de mi y mirad que los amantes que entran pidiendo celos o son simples o confiados Satanás tienes en tu pecho muchacha dijo a esta sazón la gitana vieja mira que dices cosas que no las dirá un colegial de Salamanca tú sabes de amor tú sabes de celos tú de confianzas cómo es esto que me tienes loca y te estoy escuchando como a una persona espiritada que habla latín sin saberlo calle abuela respondió preciosa y sepa que todas las cosas que me oyes son nonadas y son de burlas para las muchas que de más veras me quedan en el pecho todo cuanto preciosa decía y toda la discreción que mostraba era añadir leña al fuego que ardía en el pecho del enamorado caballero finalmente quedaron en que de allí a ocho días se verían en aquel mismo lugar donde él vendría a dar cuenta del término en que sus negocios estaban y ellas habrían tenido tiempo de informarse de la verdad que les había dicho sacó el mozo una bolsilla de brocado donde dijo que iban cien escudos de oro y dió celos a la vieja pero no quería preciosa que los tomase en ninguna manera a quien la gitana dijo calla niña que la mejor señal que este señor ha dado de estar rendido es haber entregado las armas en señal de rendimiento y el dar en cualquier ocasión que sea siempre fue indicio de generoso pecho y acuérdate de aquel refrán que dice al cielo rogando y con el mazo dando y más que no quiero yo que por mí pierdan las gitanas el nombre que por longos siglos tienen adquirido de codiciosas y aprovechadas si en escudos quieres tú que deseche preciosa que pueden andar cocidos en el alforza de una salla que no valga dos reales y tenerlos allí como quien tiene un juro sobre las yerbas de extremadura y si alguno de nuestros hijos nietos o parientes cayere por alguna desgracia en manos de la justicia habrá favor tan bueno que llegue a la oreja del juez y del escribano como el de estos escudos si llegan a sus bolsas tres veces por tres delitos diferentes me he visto casi puesta en el asno para ser azotada y de la una me libró un jarro de plata y de la otra una sarta de perlas y de la otra cuarenta reales de a ocho que había trocado por cuartos dando veinte reales más por el cambio mira niña que andamos en oficio muy peligroso y lleno de tropiezos y de ocasiones forzosas y no hay defensas que más presto nos amparen y socorran como las armas invencibles del gran filipo no hay pasar adelante de su plus ultra por un doblón de dos caras se nos muestra alegre la triste del procurador y de todos los ministros de la muerte que son arpías de nosotras las pobres gitanas y más precian pelarnos y desollarnos a nosotras que a un salteador de caminos jamás por más rotas y desastradas que nos vean nos tienen por pobres que dicen que somos como los jubones de los gabachos de belmonte rotos y grasientos y llenos de doblones por vida suya abuela que no diga más que lleva término de alegrar tantas leyes en favor de quedarse con el dinero que agote las de los emperadores quédese con ellos y buen provecho le hagan y plega a dios que los entierre en sepultura donde jamás tornen a ver la claridad del sol ni haya necesidad que le vean a estas nuestras compañeras era forzoso darles algo que ha mucho que nos esperan y ya deben estar enfadadas así verán ellas replicó la vieja moneda de éstas como ven al turco agora este buen señor verá si le ha quedado alguna moneda de plata o cuartos y los repartirá entre ellas que con poco quedarán contentas si traigo dijo el galán y sacó de la faldriquera tres reales de a ocho que repartió entre las tres gitanillas con que quedaron más alegres y más satisfechas que suele quedar un autor de comedias cuando en competencia de otro le suelen retular por las esquinas víctor víctor en resolución concertaron como se ha dicho la venida de allí a ocho días y que se había de llamar cuando fuese gitano andrés caballero porque también había gitanos entre ellos de este apellido no tuvo atrevimiento a andrés que así le llamaremos de aquí en adelante de abrazar a preciosa antes enviándole con la vista el alma sin ella si así decirse puede las dejó y se entró en madrid y ellas contentísimas hicieron lo mismo preciosa algo aficionada más con benevolencia que con amor de la gallarda disposición de andrés ya deseaba informarse si era el que había dicho entró en madrid y a pocas calles andadas encontróse con el paje poeta de las coplas y el escudo y cuando él la vio se llegó a ella diciendo venga en buen hora preciosa leíste por ventura las coplas que te di el otro día a lo que preciosa respondió primero que le responda palabra me ha de decir una verdad por vida de lo que más quiere conjuro es ese respondió el paje que aunque al decirle me costase la vida no la negaré en ninguna manera pues la verdad que quiero que me diga dijo preciosa es si por ventura es poeta hacerlo replicó el paje forzosamente había de ser por ventura pero has de saber preciosa que es el nombre de poeta muy pocos le merecen y así yo no lo soy sino un aficionado a la poesía y para lo que he menester no voy a pedir ni buscar versos ajenos lo que te di son míos y estos que te doy ahora también más no por esto soy poeta ni dios lo quiera tan malo es ser poeta replicó preciosa no es malo dijo el paje pero el ser poeta a solas no lo tengo por muy bueno base de usar de la poesía como de una joya preciosísima cuyo dueño no la trae cada día ni la muestra a todas gentes ni a cada paso sino cuando convenga y sea razón que la muestra la poesía es una bellísima doncella casta honesta discreta aguda retirada y que se contiene en los límites de la discreción más alta es amiga de la soledad las fuentes la entretienen los prados la consuelan los árboles la desenojan las flores la alegran y finalmente deleita y enseña a cuantos con ella comunican con todo eso respondió preciosa he oído decir que es pobrísima y que tiene algo de mendiga antes es al revés dijo el paje porque no hay poeta que no sea rico pues todos viven contentos con su estado filosofía que alcanzan pocos pero que te ha movido preciosa a hacer esta pregunta ha me movido respondió preciosa porque como yo tengo a todos o los más poetas por pobres causó mi maravilla que el escudo de oro que me disteis entre vuestros versos envueltos más ahora que sé que no sois poeta sino aficionado de la poesía podría ser que fuese de rico aunque lo dudo a causa de que por aquella parte que os toca de hacer coplas sea de desaguar cuanta hacienda tuviéredes que no hay poeta según dicen que sepa conservar la hacienda que tiene ni granjear la que no tiene pues yo no soy de esos replicó el paje versos hago y no soy rico ni pobre y sin sentirlo ni descontarlo como hacen los guinoveses sus convites bien puedo dar un escudo y dos a quien yo quisiere toma preciosa perla este segundo papel y este escudo segundo que va en él sin que os pongáis a pensar si soy poeta o no solo quiero que penséis y creáis que quien os da esto quisiera tener para daros las riquezas de midas y en esto le dio un papel y tentándole preciosa halló que dentro venía el escudo y dijo este papel ha de vivir muchos años porque trae dos almas consigo una la del escudo y otra la de los versos que siempre vienen llenos de almas y de corazones pero sepa el señor paje que no quiero tantas almas conmigo y si no saca la una no haya miedo que reciba la otra por poeta le quiero y no por dadivoso y de esta manera tendremos amistad que dure pues más ahí na puede faltar un escudo por fuerte que sea que la hechura de un romance pues así es replicó el paje que quieres preciosa que yo sea pobre por fuerza no deseches el alma que en ese papel te envío y vuélveme el escudo que como le toques con la mano le tendré por reliquia mientras la vida me durare sacó preciosa el escudo del papel y quedose con el papel y no le quiso leer en la calle el paje se despidió y se fue contentísimo creyendo que ya preciosa quedaba rendida pues con tanta afabilidad le había hablado y como ella llevaba puesta la mira en buscar la casa del padre de andrés sin querer detenerse a bailar en ninguna parte en poco espacio se puso en la calle donde estaba que ella muy bien sabía y habiendo andado hasta la mitad alzó los ojos a unos balcones de hierro dorado que le habían dado por señas y vio en ella a un caballero de hasta edad de cincuenta años con un hábito de cruz colorada en los pechos de venerable gravedad y presencia el cual apenas también hubo visto la gitanilla cuando dijo subid niñas que aquí os darán limosna a esta voz acudieron al balcón otros tres caballeros y entre ellos vino el enamorado andrés que cuando vio a preciosa perdió la color y estuvo a punto de perder los sentidos tanto fue el sobresalto que recibió con su vista subieron las gitanillas todas sino la grande que se quedó abajo para informarse de los criados de las verdades de andrés al entrar las gitanillas en la sala estaba diciendo el caballero anciano a los demás esta debe ser sin duda la gitanilla hermosa que dicen que anda por madrid ella es replicó andrés y sin duda es la más hermosa criatura que se ha visto así lo dicen dijo preciosa que lo oyó todo en entrando pero en verdad que se deben de engañar en la mitad el justo precio bonita bien creo que lo soy pero tan hermosa como dicen ni por pienso por vida de don juanico mi hijo dijo el anciano que aún sois más hermosa de lo que dicen linda gitana y quién es don juanico su hijo preguntó preciosa ese galán que está a vuestro lado respondió el caballero en verdad que pensé dijo preciosa que juraba a vuestra merced por algún niño de dos años mirad que don juanico y qué brinco a mi verdad que pudiera ya estar casado y que según tiene unas rayas en la frente no pasarán tres años sin que lo esté y muy a su gusto si es que desde aquí y allá no se le pierde o se le trueca basta dijo uno de los presentes qué sabe la gitanilla de rayas en esto las gitanillas que iban con preciosa todas tres se arrimaron a un rincón de la sala y cosiéndose las bocas unas con otras se juntaron por no ser oídas dijo la cristina muchachas este es el caballero que nos dio esta mañana los tres reales de a ocho así es la verdad respondieron ellas pero no se lo mentemos ni le digamos nada si él no nos lo mienta qué sabemos si quieren cubrirse en tanto que esto entre las tres pasaba respondió preciosa a lo de las rayas lo que veo con los ojos con el dedo lo adivino yo sé del señor don juanico sin rayas que es algo enamoradizo impetuoso y acelerado y gran prometedor de cosas que parecen imposibles y plega a dios que no sea mentirosito que sería lo peor de todo un viaje ha de hacer ahora muy lejos de aquí y uno piensa el vallo y otro el que le encilla el hombre pone y dios dispone quizá pensará que va a oñez y dará en gamboa a esto respondió don juan en verdad gitanica que has acertado en muchas cosas de mi condición pero en lo de ser mentiroso vas muy fuera de la verdad porque me aprecio de decirla en todo acontecimiento en lo del viaje largo has acertado pues sin duda siendo dios servido dentro de cuatro o cinco días me partiría a flandes aunque tú me amenazas que he de torcer el camino y no querría que en él me sucediese algún desmán que lo estorbase calle señorito respondió preciosa y encomiéndese a dios que todo se hará bien y sepa que yo no sé nada de lo que digo y no es maravilla que como hablo mucho y abulto acierte en alguna cosa y yo querría acertar en persuadirte a que no te partieses sino que sosegases el pecho y te estuvieses con tus padres para darles buena vejez porque no estoy bien con estas idas y venidas a flandes principalmente los mozos de tan tierna edad como la tuya déjate crecer un poco para que puedas llevar los trabajos de la guerra cuanto más que harta guerra tienes en tu casa hartos combates amorosos te sobresaltan el pecho sosiega sosiega alborotadito y mira lo que haces primero que te cases y danos una limosnita por dios y por quien tú eres que en verdad que creo que eres bien nacido y si a esto se junta el ser verdadero yo cantaré la gala al vencimiento de haber acertado en cuanto te he dicho otra vez te he dicho niña respondió el don juan que había de ser andrés caballero que en todo aciertas sino en el temor que tienes que no debo de ser muy verdadero que en esto te engañas sin alguna duda la palabra que yo doy en el campo le cumpliré en la ciudad y a donde quiera sin serme pedida pues no se puede apreciar de caballero quien toca en el vicio del mentiroso mi padre te dará limosna por dios y por mí que en verdad que esta mañana di cuanto tenía a unas damas que hacer tan lisonjeras como hermosas especialmente una de ellas no me ha riendo la ganancia oyendo esto cristina con el recato de la otra vez dijo a las demás gitanas hay niñas que me maten si no lo dice por los tres reales de ocho que nos dio esta mañana no es así respondió una de las dos porque dijo que eran damas y nosotras no lo somos y siendo el tan verdadero como dice no había de mentir en esto no es mentira de tanta consideración respondió cristina la que se dice sin perjuicio de nadie y en provecho y crédito del que la dice pero con todo esto veo que no nos da nada ni nos manda bailar subió en esto la gitana vieja y dijo nieta acaba que es tarde y hay mucho que hacer y más que decir y qué hay abuela preguntó preciosa hay hijo o hija hijo y muy lindo respondió la vieja ven preciosa y oirás verdaderas maravillas plega a dios que no muera de sobreparto dijo preciosa todo se mirará muy bien replicó la vieja cuanto más que hasta aquí todo ha sido parto derecho y el infante es como un oro ha parido alguna señora preguntó al padre de andrés caballero sí señor respondió la gitana pero ha sido el parto tan secreto que no le sabe sino preciosa y yo y otra persona y así no podemos decir quién es ni aquí lo queremos saber dijo uno de los presentes pero desdichada de aquella que en vuestras lenguas deposita su secreto y en vuestra ayuda pone su honra no todas somos malas respondió preciosa quizá hay alguna entre nosotras que se precia de secreta y de verdadera tanto cuanto el hombre más estirado que hay en esta sala y vámonos abuela que aquí nos tienen en poco pues en verdad que no somos ladronas ni rogamos a nadie no os enojéis preciosa dijo el padre que a lo menos de vos imagino que no se puede presumir cosa mala que vuestro buen rostro os acredita y sale profiador de vuestras buenas obras por vida de preciosita que bailes un poco con vuestras compañeras que aquí tengo un doblón de oro de a dos caras que ninguna es como la vuestra aunque son de dos reyes apenas hubo oído esto la vieja cuando dijo ea niñas aldas en cinta y dad contento a estos señores tomó las zonajas preciosa y dieron sus vueltas hicieron y deshicieron todos sus lazos con tanto don aire y desenvoltura que tras los pies se llevaban los ojos de cuantos las miraban especialmente los de andrés que así se iban entre los pies de preciosa como si allí tuvieran el centro de su gloria pero turbósela la suerte de manera que se la volvió en infierno y fué el caso que en la fuga del baile se le cayó a preciosa el papel que le había dado el paje y apenas hubo caído cuando le alzó el que no tenía buen concepto de las gitanas y abriéndole al punto dijo bueno sonético tenemos cese el baile y escúchenle que según el primer verso en verdad que no es nada necio pesóle a preciosa por no saber lo que en él venía y rogó que no le leyesen y que se le volviesen y todo el ahínco que en esto ponía eran espuelas que apremiaban el deseo de andrés para oírle finalmente el caballero le leyó en alta voz y era éste cuando preciosa el panderete toca y llega el dulce son de los aires vanos perlas son que derrama con las manos flores son que despide de la boca suspensa el alma y la cordura loca quedan los dulces actos sobre humanos que de limpios de honestos y de sanos su fama al cielo levantado toca colgadas del menor de sus cabellos mil almas lleva y a sus plantas tiene amor rendidas una y otra flecha ciega y alumbra con sus soles bellos su imperio amor por ellos le mantiene y aún más grandezas de su ser sospecha por dios dijo el que leyó el soneto que tiene don aire el poeta que le escribió no es poeta señor sino paje muy galán y muy hombre de bien dijo preciosa mirad lo que habéis dicho preciosa y lo que vais a decir que esas no son alabanzas del paje sino lanzas que traspasan el corazón de andrés que las escucha queréis lo ver niña pues volved los ojos y veréisle desmayado encima de la silla con un trasudor de muerte no penséis doncella que os ama tan de burlas andrés que no leyere y sobresalte el menor de vuestros descuidos llegaos a él enhorabuena y decirle algunas palabras al oído que vayan derechas al corazón y le vuelvan de su desmayo no sino andaos a traer sonetos cada día en vuestra alabanza y veréis cual os le ponen todo esto pasó así como se ha dicho que a andrés en oyendo el soneto mil celosas imaginaciones le sobresaltaron no se desmayó pero perdió la color de manera que viéndole su padre le dijo qué tienes don juan que parece que te vas a desmayar según se te ha mudado el color espérense dijo esta sazón preciosa déjenmele decir unas ciertas palabras al oído y verán cómo no desmaya y llegándose a él le dijo casi sin mover los labios gentil ánimo para gitano cómo podréis andrés sufrir el tormento de toca pues no podéis llevar el de un papel y haciéndole media decena de cruces sobre el corazón se apartó de él y entonces andrés respiró un poco y dio a entender que las palabras de preciosa le habían aprovechado finalmente el doblón de dos caras se le dieron a preciosa y ella dijo a sus compañeras que le trocaría y repartiría con ellas hidalgamente el padre de andrés le dijo que le dejase por escrito las palabras que había dicho a don juan que las quería saber en todo caso ella dijo que las daría de muy buena gana y que entendiesen que aunque parecían cosa de burla tenían gracia especial para preservar el mal del corazón y los vaguidos de cabeza y que las palabras eran cabecita cabecita tente en ti no te resbales y apareja dos puntales de la paciencia bendita solicita la bonita confiancita no te inclines a pensamientos ruines verás cosas que toquen en milagrosas dios delante y san cristóbal gigante con la mitad de estas palabras que le digan y con seis cruces que le hagan sobre el corazón a la persona que tuviere vaguidos de cabeza dijo preciosa quedará como una manzana cuando la gitana vieja oyó el ensalmo y el embuste quedó pasmada y más lo quedó a andrés que vio que todo era invención de su agudo ingenio quedarse con el soneto porque no quiso pedirle preciosa por no dar otro tarta o andrés que ya sabía ella sin ser enseñada lo que eran dar sustos martelos y sobresaltos celosos a los rendidos amantes despidiéronse las gitanas y al irse dijo preciosa a don juan mire señor cualquiera día de esta semana es próspero para partidas y ninguno es asiago apresura el irse lo más presto que pudiere que le aguarda una vida ancha libre y muy gustosa si quiere acomodarse a ella no es tan libre la del soldado a mi parecer respondió don juan que no tenga más de su gestión que de libertad pero con todo esto haré como viere más veréis de lo que pensáis respondió preciosa y dios os lleve y traiga con bien como vuestra buena presencia merece con estas últimas palabras quedó contento andrés y las gitanas se fueron contentísimas trocaron el doblón repartieron entre todas igualmente aunque la vieja guardiana llevaba siempre parte y media de lo que se juntaba así por la mayoría como por ser ella el aguja por quien se guiaban en el mare magno de sus bailes donaires y aún de sus embustes llegóse en fin el día que andrés caballero se apareció una mañana en el primer lugar de su aparecimiento sobre una mula de alquiler sin criado alguno halló en él a preciosa y a su abuela de las cuales conocido le recibieron con mucho gusto él les dijo que le guiasen al rancho antes que entrasen el día y con él se descubriesen las señas que llevaba si acaso le buscaban ellas que como advertidas vinieron solas dieron la vuelta y de allí a poco rato llegaron a sus barracas entró andrés en una que era la mayor del rancho y luego acudieron a verle 10 o 12 gitanos todos mozos y todos gallardos y bien hechos a quien ya la vieja había dado cuenta del nuevo compañero que les había de venir sin tener necesidad de encomendarles el secreto que como ya se ha dicho ellos le guardan con sagacidad y puntualidad nunca vista echaron luego ojo a la mula y dijo uno de ellos ésta se podrá vender el jueves en toledo eso no dijo andrés porque no hay mula de alquiler que no sea conocida de todos los mozos de mulas que trajinan por españa por dios señor andrés dijo uno de los gitanos que aunque la mula tuviera más señales que las que han de preceder al día tremendo aquí la transformaremos de manera que no la conociera la madre que la parió ni el dueño que la ha criado con todo eso respondió andrés por esta vez se ha de seguir y tomar el parecer mío a esta mula se le ha de dar muerte y ha de ser enterrada donde aun los huesos no parezcan pecado grande dijo otro gitano a una inocente se ha de quitar la vida no diga tal el buen andrés si no haga una cosa mírela bien ahora de manera que se le queden estampadas todas sus señales en la memoria y déjenmela llevar a mí y si de aquí a dos horas la conociera que me la ardeen como a un negro fugitivo en ninguna manera consentiré dijo andrés que la mula no muera aunque más me aseguren su transformación yo temo ser descubierto si a ella no le cubre la tierra y si se hace por el provecho que de venderla puede seguirse no vengo tan desnudo a esta cofradía que no pueda pagar de entrada más de lo que valen cuatro mulas pues así lo quiere el señor andrés caballero dijo otro gitano muérala sin culpa y dios sabe si me pesa así por su mocedad pues aun no ha cerrado cosa no usada entre mulas de alquiler como porque debe ser andariega pues no tiene costras en las hijadas ni llagas de la espuela dilató su muerte hasta la noche y en lo que quedaba de aquel día se hicieron las ceremonias de la entrada de andrés a ser gitano que fueron desembarazaron un rancho de los mejores del aduar y adornaron le de ramos y juncia y sentándose andrés sobre un medio el cornoque pusieron en las manos un martillo y unas tenazas y al son de dos guitarras que dos gitanos tenían le hicieron dar dos cabriolas luego lo desnudaron un brazo y con una cinta de seda negra y un garrote le dieron dos vueltas blandamente a todo se halló presente preciosa y otras muchas gitanas viejas y mozas que las unas con maravilla otras con amor le miraban tal era la gallarda disposición de andrés que hasta los gitanos le quedaron aficionadísimos hechas pues las referidas ceremonias un gitano viejo tomó por la mano preciosa y puesto delante de andrés dijo esta muchacha que es la flor y la nata de toda la hermosura de las gitanas que sabemos que viven en españa te la entregamos ya por esposa o ya por amiga que en esto puedes hacer lo que fuere más de tu gusto porque la libre y ancha vida nuestra no está sujeta a melindres ni a muchas ceremonias mírala bien y mira si te agrada o si ves en ella alguna cosa que te descontente y si la ves escoge entre las doncellas que aquí están la que más te contentare que la que escogieres te daremos pero has de saber que una vez escogida no la has de dejar por otra ni te has de empachar ni entrometer ni con las casadas ni con las doncellas nosotros guardamos inviolablemente la ley de la amistad ninguno solicita la prenda del otro libres y exentos vivimos de la amarga pestilencia de los celos entre nosotros aunque hay muchos incestos no hay ningún adulterio y cuando le hay en la mujer propia o alguna bellaquería en la amiga no vamos a la justicia pedir castigo nosotros somos los jueces y los verdugos de nuestras esposas o amigas con la misma facilidad las matamos y las enterramos por las montañas y desiertos como si fueran animales nocivos no hay pariente que las vengue ni padres que nos pidan su muerte con este temor y miedo ellas procuran ser castas y nosotros como ya he dicho vivimos seguros pocas cosas tenemos que no sean comunes a todo excepto la mujer o la amiga que queremos que cada una sea del que cupo en suerte entre nosotros así hace divorcio la vejez como la muerte el que quisiere puede dejar la mujer vieja como él sea mozo y escoger otra que corresponda al gusto de sus años con estas y con otras leyes y estatutos nos conservamos y vivimos alegres somos señores de los campos de los sembrados de las selvas de los montes de las fuentes y de los ríos los montes nos ofrecen leña de balde los árboles frutas las viñas uvas las huertas hortaliza las fuentes agua los ríos peces y los vedados casa sombra las peñas aire fresco las quiebras y casas las cuevas para nosotros las inclemencias del cielo son orios refrigerio las nieves baños la lluvia música los truenos y hachas los relámpagos para nosotros son los duros terrenos colchones de blandas plumas el cuero curtido de nuestros cuerpos nos sirve de arnés impenetrable que nos defiende a nuestra ligereza no le impiden grillos ni la detienen barrancos ni la contrastan paredes a nuestro ánimo no le tuercen cordeles ni le menoscaban garruchas ni le ahogan tocas ni le doman potros del sí al no no hacemos diferencia cuando nos conviene siempre nos preciamos más de mártires que de confesores para nosotros se crían las bestias de carga en los campos y se cortan las faldriqueras en las ciudades no hay águila ni ninguna otra ave de rapiña que más presto se abalance a la presa que se le ofrece que nosotros nos abalanzamos a las ocasiones que algún interés nos señalen y finalmente tenemos muchas habilidades que felice fin nos prometen porque en la cárcel cantamos en el potro callamos de día trabajamos y de noche hurtamos o por mejor decir avisamos que nadie viva descuidado de mirar donde pone su hacienda no nos fatiga el temor de perder la honra ni nos desvela la ambición de acrecentarla ni sustentamos bandos ni madrugamos a dar memoriales ni a acompañar magnates ni a solicitar favores por dorados techos y suntuosos palacios estimamos estas barracas y movibles ranchos por cuadros y países de flandes lo que nos da la naturaleza en esos levantados riscos y nevadas peñas tendidos prados y espesos bosques que a cada paso a los ojos se nos muestran somos astrólogos rústicos porque como casi siempre dormimos al cielo descubierto a todas horas sabemos las que son del día y las que son de la noche vemos como arrincone y barre la aurora las estrellas del cielo y como ella sale con su compañera el alba alegrando el aire enfriando el agua y humedeciendo la tierra y luego tras ella el sol dorando cumbres como dijo el otro poeta y rezando montes ni tememos quedar helados por su ausencia cuando nos llere a soslayo con sus rayos ni quedar abrazados cuando ellos perpendicularmente nos toca un mismo rostro hacemos al sol que al hielo a la esterilidad que a la abundancia en conclusión somos gente que vivimos por nuestra industria y pico y sin entrometernos con el antiguo refrán iglesia o mar o casa real tenemos lo que queremos pues nos contentamos con lo que tenemos todo esto os he dicho generoso mancebo porque no ignoréis la vida a que habéis venido y el trato que habéis de profesar el cual os he pintado aquí en borlon que otras muchas e infinitas cosas iréis descubriendo en él con el tiempo no menos dignas de consideración que las que habéis oído capítulo iii la gitanilla de miguel de cervantes saavedra esta grabación de librivox está en el dominio público parte 3 cayó en diciendo esto el elocuente viejo gitano y el novicio dijo que se holgaba mucho de haber sabido tan loables estatutos y que él pensaba hacer profesión en aquella orden tan puesta en razón y en políticos fundamentos y que sólo le pesaba no haber venido más presto en conocimiento de tan alegre vida y que desde aquel punto renunciaba a la profesión de caballero y la vanagloria de su ilustre linaje y lo ponía todo debajo del yugo o por mejor decir debajo de las leyes con que ellos vivían pues con tan alta recompensa le satisfacían el deseo de servirlos entregándole a la divina preciosa por quien él dejaría coronas e imperios y sólo los desearía para servirla a lo cual respondió preciosa puesto que estos señores legisladores han hallado por sus leyes que soy tuya y que por tuya te me han entregado yo he hallado por la ley de mi voluntad que es la más fuerte de todas que no quiero serlo si no es con las condiciones que antes que aquí vinieses entre los dos concertamos dos años has de vivir en nuestra compañía primero que de la mía goces porque tú no te arrepientas por ligero ni yo queda engañada por presurosa condiciones rompen leyes las que te he puesto sabes si las quisieres guardar podrá ser que sea tuya y tú seas mío y donde no aún no es muerta la mula tus vestidos están enteros y de tu dinero no te falta un ardite la ausencia que has hecho no ha sido aún de un día que de lo que dé el falta te puede servir y dar lugar que consideres lo que más te conviene estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo pero no mi alma que es libre y nació libre y ha de ser libre en tanto que yo quisiere si te quedas te estimaré en mucho si te vuelves no te tendré en menos porque a mi parecer los ímpetus amorosos corren a rienda suelta hasta que encuentran con la razón o con el desengaño y no querría yo que fuese estúpera conmigo como es el cazador que en alcanzando la liebre que sigue la coge y la deja por correr tras otra que le huye ojos hay engañados que a la primera vista también les parece el oropel como el oro pero a poco rato bien conocen la diferencia que hay de lo fino a lo falso esta mi hermosura que tú dices que tengo que la estima sobre el sol y la encarece sobre el oro qué sé yo si de cerca te parecerá sombra y tocada caerás en que es de alquimia dos años te doy de tiempo para que tantees y ponderes lo que será bien que escojas o que será justo que deseches que la prenda que una vez comprada nadie se puede deshacer de ella sino con la muerte bien es que haya tiempo y mucho para mirarla y remirarla y ver en ella las faltas o las virtudes que tiene que yo no me rijo por la bárbara e insolente licencia que estos mis parientes se han tomado de dejar las mujeres o castigarlas cuando se les antoja y como yo no pienso hacer cosa que llame el castigo no quiero tomar compañía que por su gusto me deseche tienes razón o preciosa dijo a este punto andrés y así si quieres que asegure tus temores y menoscabe tus sospechas jurándote que no saldré un punto de las órdenes que me pusieres mira qué juramento quieres que haga o qué otra seguridad puedo darte que a todo me hallarás dispuesto los juramentos y promesas que hace el cautivo porque le den libertad pocas veces se cumplen con ella dijo preciosa y así son según pienso los del amante que por conseguir su deseo prometerá las alas de mercurio y los rayos de júpiter como me prometió a mí un cierto poeta y juraba por la laguna estigia no quiero juramentos señor andrés ni quiero promesas sólo quiero remitirlo todo a la experiencia de este noviciado y a mí se me quedará el cargo de guardarme cuando vos le tuviéredes de ofenderme sea así respondió andrés sólo una cosa pido estos señores y compañeros míos y es que no me fuercen a que hurten ninguna cosa por tiempo de un mes siquiera porque me parece que no he de acertar a ser ladrón si antes no preceden muchas lisiones calla hijo dijo el gitano viejo que aquí te industriaremos de manera que salgas un águila en el oficio y cuando le sepas has de gustar de él de modo que te comas las manos tras él ya es cosa de burla salir vacío por la mañana y volver cargado a la noche al rancho de azotes he visto yo volver algunos de esos vacíos dijo andrés no se toman truchas etcétera replicó el viejo todas las cosas de esta vida están sujetas a diversos peligros y las acciones de ladrón al de las galeras azotes y orca pero no porque corra un navío tormenta o se añegue han de dejar los otros de navegar bueno sería que porque la guerra come los hombres y los caballos dejase de haber soldados cuanto más que el ser azotado por justicia entre nosotros es tener un hábito en las espaldas que le parece mejor que si le trujese en los pechos y de los buenos el toque está no acabar acociando el aire en la flor de nuestra juventud y a los primeros delitos que el mosqueo de las espaldas ni el apalear el agua en las galeras no lo estimamos en un cacao hijo andrés reposad ahora en el nido debajo de nuestras alas que a su tiempo os sacaremos a volar y en parte donde no volváis sin presa y lo dicho dicho que os habéis de lamer los dedos tras cada hurto pues para recompensar dijo andrés lo que yo podía hurtar en este tiempo que se me da de venia quiero repartir doscientos escudos de oro entre todos los del rancho apenas hubo dicho esto cuando arremetieron a él muchos gitanos y levantándole en los brazos y sobre los hombros le cantaban él víctor víctor y el grande andrés añadiendo y viva preciosa amada prenda suya las gitanas hicieron lo mismo con preciosa no sin envidia de cristina y de otras gitanillas que se hallaron presentes que la envidia también se aloja en los aduares de los bárbaros y en las chozas de los pastores como en palacios de príncipes y esto de ver medrar el vecino que me parece que no tiene más méritos que yo fatiga hecho esto comieron lautamente repartióse el dinero prometido con equidad y justicia renovaronse las alabanzas de andrés y subieron al cielo la hermosura de preciosa llegó la noche acocotaron la mula y enterraron la de modo que quedó seguro andrés de no ser por ella descubierto y también enterraron con ella sus alhajas como fueron silla freno y cinchas a uso de los indios que sepultan con ellos sus más ricas preceas de todo lo que había visto y oído y de los ingenios de los gitanos quedó admirado andrés y con propósito de seguir y conseguir su empresa sin entremeterse en nada en sus costumbres o a lo menos excusarlo por todas las vías que pudiese pensando exentarse de la jurisdicción de obedecerlos en las cosas injustas que le mandasen a costa de su dinero otro día les rogó andrés que mudasen de sitio y se alejasen de madrid porque temía ser conocido si allí estaba ellos dijeron que ya tenían determinado irse a los montes de toledo y desde allí correr y garrasmar toda la tierra circunvecina levantaron pues el rancho y dieronle a andrés una pollina en que fuese pero él no la quiso sino irse a pie sirviendo de la callo a preciosa que sobre otra iba ella contentísima de ver cómo triunfaba de su gallardo escudero y él ni más ni menos de ver junto así a la que había hecho señora de su albedrío oh poderosa fuerza de este que llaman dulce dios de la amargura título que le ha dado la ociosidad y el descuido nuestro y con qué veras nos avasallas cuán sin respeto nos tratas caballero es andrés y mozo y de muy buen entendimiento criado casi toda su vida en la corte y con el regalo de sus ricos padres y desde ayer acá ha hecho tal mudanza que engañó a sus criados y a sus amigos defraudó las esperanzas que sus padres en él tenían dejó el camino de flandes donde había de ejercitar el valor de su persona y acrecentar la honra de su linaje y se vino a postrar a los pies de una muchacha y hacer su lacayo que puesto de hermosísima en fin era gitana privilegio de la hermosura que trae el redopelo y por la melena a sus pies a la voluntad más exenta de allí a cuatro días llegaron a una aldea dos leguas de toledo donde asentaron su aduar dando primero algunas prendas de plata al alcalde del pueblo en fianzas de que ni en él ni en todo su término no hurtarían ninguna cosa hecho esto todas las gitanas viejas algunas mozas y los gitanos se esparcieron por todos los lugares o a lo menos apartados por cuatro o cinco leguas de aquel donde habían asentado su real fue con ellos Andrés a tomar la primera lisión de ladrón pero aunque le dieron muchas en aquella salida ninguna se le asentó antes correspondiendo a su buena sangre con cada hurto que sus maestros hacían se le arrancaba el alma y tal vez hubo que pagó de su dinero los hurtos que sus compañeros habían hecho conmovido de las lágrimas de sus dueños de lo cual los gitanos se desesperaban diciéndole que era contravenir a sus estatutos y ordenanzas que prohibía en la entrada a la caridad en sus pechos la cual enteniéndola habían de dejar de ser ladrones cosa que no les estaba bien en ninguna manera viendo pues esto Andrés dijo que él quería hurtar por sí solo sin ir en compañía de nadie porque para huir del peligro tenía ligereza y para acometerle no le faltaba el ánimo así que el premio o el castigo de lo que hurtase quería que fuese suyo procuraron los gitanos disuadirle de este propósito diciéndole que le podrían suceder ocasiones donde fuese necesaria la compañía así para acometer como para defenderse y que una persona sola no podía hacer grandes presas pero por más que dijeron Andrés quiso ser ladrón solo y ceñero con intención de apartarse de la cuadrilla y comprar por su dinero alguna cosa que pudiese decir que la había hurtado y de este modo cargar lo que menos pudiese sobre su conciencia usando pues de esta industria en menos de un mes trajo más provecho a la compañía que trujeron cuatro de los más estirados ladrones de ella de que no poco se holgaba preciosa viendo a su tierno amante tan lindo y tan despejado ladrón pero con todo eso estaba temerosa de alguna desgracia que no quisiera ella verla en afrenta por todo el tesoro de venecia obligada a tenerle aquella buena voluntad por los muchos servicios y regalos que su Andrés le hacía poco más de un mes estuvieron en los términos de Toledo donde hicieron su agosto aunque era por el mes de septiembre y desde allí se entraron en Extremadura por ser tierra rica y caliente pasaba Andrés con preciosa honestos discretos y enamorados coloquios y ella poco a poco se iba enamorando de la discreción y buen trato de su amante y él del mismo modo si pudiera crecer su amor fuera creciendo tal era la honestidad discreción y belleza de su preciosa a donde quiera que llegaban él se llevaba el precio y las apuestas de corredor y de saltar más que ninguno jugaba a los bolos y a la pelota extremadamente tiraba la barra con mucha fuerza y singular destreza finalmente en poco tiempo voló su fama por toda Extremadura y no había lugar donde no se hablase de la gallarda disposición del gitano Andrés Caballero y de sus gracias y habilidades y al par de esta fama corría la de la hermosura de la gitanilla y no había villa, lugar ni aldea donde no los llamasen para regocijar las fiestas votivas suyas o para otros particulares regocijos de esta manera iba el aduar rico, próspero y contento y los amantes gozosos con solo mirarse sucedió pues que teniendo el aduar entre unas ancianas algo apartado del camino real oyeron una noche casi a la mitad de ella ladrar sus perros con mucho ahínco y más de lo que acostumbraban salieron algunos gitanos y con ellos Andrés a ver a quien ladraban y vieron que se defendía de ellos un hombre vestido de blanco a quien tenían dos perros ha sido de una pierna llegaron y quitaronle y uno de los gitanos le dijo ¿quién diablo sostrujo por aquí, hombre, a tales honras y tan fuera de camino? venís a hurtar por ventura porque en verdad que habéis llegado a buen puerto no vengo a hurtar respondió el mordido ni sé si vengo o no fuera de camino aunque bien veo que vengo descaminado pero decidme, señores ¿está por aquí alguna venta o lugar donde pueda recogerme esta noche y curarme de las heridas que vuestros perros me han hecho? no hay lugar ni venta donde podamos encaminaros respondió Andrés más, para curar vuestras heridas y alojaros esta noche no os faltará comodidad en nuestros ranchos veníos con nosotros que aunque somos gitanos no lo parecemos en la caridad Dios la use con vosotros respondió el hombre y llevadme donde quisiéredes que el dolor de esta pierna me fatiga mucho llegóse a él Andrés y otro gitano caritativo que aún entre los demonios hay unos peores que otros y entre muchos malos hombres suele ver alguno bueno y entre los dos le llevaron así a la noche clara con luna de madera que pudieron ver que el hombre era mozo de gentil rostro y talle venía vestido todo de lienzo blanco y atravesada por las espaldas y ceñida a los pechos una como camisa o talega de lienzo llegaron a la barraca o toldo de Andrés y con presteza encendieron lumbre y luz y acudió luego la abuela de preciosa a curar al herido de quien ya le habían dado cuenta tomó algunos pelos de los perros fríolos en aceite y lavando primero con vino dos mordeduras que tenía en la pierna izquierda le puso los pelos con el aceite en ellas y encima un poco de romero verde mascado líoselo muy bien con paños limpios y santiguóle las heridas y díjole dormid amigo que con la ayuda de Dios no será nada en tanto que curaban al herido estaba preciosa delante y estuvole mirando ahincadamente y lo mismo hacía él a ella de modo que Andrés echó de vera en la atención con que el mozo la miraba pero echólo a que la mucha hermosura de preciosa se llevaba tras sí los ojos en resolución después de curado el mozo le dejaron solo sobre un lecho hecho de heno seco y por entonces no quisieron preguntarle nada de su camino ni de otra cosa apenas se apartaron de él cuando preciosa llamó a Andrés aparte y le dijo acuérdate Andrés de un papel que se me cayó en tu casa cuando bailaba con mis compañeras que según creo te dio un mal rato sí acuerdo respondió Andrés y era un soneto en tu albanza y no malo pues has de saber Andrés replicó preciosa que el que hizo aquel soneto es ese mozo mordido que dejamos en la choza y en ninguna manera me engaño porque me habló en Madrid dos o tres veces y aún me dio un romance muy bueno allí andaba a mi parecer como paje más no de los ordinarios sino de los favorecidos de algún príncipe y en verdad te digo Andrés que el mozo es discreto y bien razonado y sobre manera honesto y no sé qué puedo imaginar de esta su venida y en tal traje ¿Qué puedes imaginar preciosa? respondió Andrés ninguna otra cosa sino que la misma fuerza que a mí me ha hecho gitano le ha hecho a él parecer molinero y venir a buscarte ¡Ah! preciosa preciosa y cómo se va descubriendo que te quieres preciar de tener más de un rendido y si esto es así acábame a mí primero y luego matarás a ese otro y no quieras sacrificarnos juntos en las aras de tu engaño por no decir de tu belleza Válgame Dios respondió preciosa Andrés y cuán delicado andas y cuán de un sutil cabello tienes colgadas tus esperanzas y mi crédito pues con tanta facilidad te ha penetrado el alma la dura espada de los celos dime Andrés si en esto hubiera artificio o engaño alguno ¿no supiera yo callar y encubrir quién era este mozo? ¿soy tan necia por ventura que te había de dar ocasión de poner en duda mi bondad y buen término? Calla Andrés por tu vida y mañana procura sacar del pecho de este tu asombro a donde va o a lo que viene podría ser que estuviese engañada tu sospecha como yo no lo estoy de que sea el que he dicho y para más satisfacción tuya pues ya he llegado a términos de satisfacerte de cualquiera manera y con cualquier intención que ese mozo venga despídele luego y haz que se vaya pues todos los de nuestra parcialidad te obedecen y no habrá ninguno que contra tu voluntad le quiera dar acogida en su rancho y cuando esto así no suceda yo te doy mi palabra de no salir del mío ni dejarme ver de sus ojos ni de todos aquellos que tú quisieres que no me vean y prosiguiendo adelante dijo mira Andrés no me pesa a mí de verte celoso pero pesarme a mucho si te veo indiscreto como no me veas loco preciosa respondió Andrés cualquiera otra demostración será poca o ninguna para dar a entender a dónde llega y cuánto fatiga la amarga y dura presunción de los celos pero con todo eso yo haré lo que me mandas y sabré si es que es posible qué es lo que este señor paje poeta quiere dónde va o qué es lo que busca que podría ser que por algún hilo que sin cuidado muestre sacase yo todo el ovillo con que temo viene a enredarme nunca los celos a lo que imagino dijo preciosa dejan el entendimiento libre para que pueda juzgar las cosas como ellas son siempre miran los celosos con antojos de allende que hacen las cosas pequeñas grandes los enanos gigantes y las sospechas verdades por vida tuya y por la mía Andrés que procedas en esto y en todo lo que tocaré a nuestros conciertos cuerda y discretamente que así lo hicieres sé que me has de conceder la palma de honesta y recatada y de verdadera en todo extremo con esto se despidió de Andrés y él se quedó esperando el día para tomar la confesión al herido llena de turbación el alma y de mil contrarias imaginaciones no podía creer sino que aquel paje había venido allí atraído de la hermosura de preciosa porque piensa el ladrón que todos son de su condición por otra parte la satisfacción que preciosa le había dado le parecía ser de tanta fuerza que le obligaba a vivir seguro y a dejar en las manos de su bondad toda su ventura llegóse el día que a él le pareció haberse tardado más que otras veces visitó al mordido preguntóle cómo se llamaba y a dónde iba y cómo caminaba tan tarde y tan fuera de camino aunque primero le preguntó cómo estaba y si se sentía sin dolor de las mordeduras a lo cual respondió el mozo que se hallaba mejor y sin dolor alguno y de manera que podría ponerse en camino a lo de decir su nombre y a dónde iba no dijo otra cosa sino que se llamaba Alonso Hurtado y que iba a nuestra señora de la peña de Francia a un cierto negocio y que por llegar con brevedad caminaba de noche y que la pasada había perdido el camino y acaso había dado con aquel aduar donde los perros que le guardaban le habían puesto del modo que había visto no le pareció a Andrés legítima esta declaración sino muy bastarda y de nuevo volvieron a hacerle cosquillas en el alma sus sospechas y así le dijo Hermano si yo fuera juez y vos hubiera descaído debajo de mi jurisdicción por algún delito al cual pidiera que se os hicieran las preguntas que yo os he hecho la respuesta que me habéis dado obligará a que os apretara los cordeles yo no quiero saber quién sois cómo os llamáis o a dónde vais pero adviertoos que si os conviene mentir en este vuestro viaje mintáis con más apariencia de verdad decís que vais a la peña de Francia y dejáisla a la mano derecha más atrás de este lugar donde estamos bien treinta leguas camináis de noche por llegar presto y vais fuera de camino por entre bosques y encinares que no tienen sendas apenas cuanto más caminos amigo levantaos y aprended a mentir y andad enhorabuena pero por este buen aviso que os doy no me diréis una verdad que si diréis pues tan mal sabéis mentir decidme sois por ventura uno que yo he visto muchas veces en la corte entre paja y caballero que tenía fama de ser gran poeta uno que hizo un romance y un soneto a una gitanilla que los días pasados andaba en Madrid que era tenida por singular en la belleza decídmelo que yo os prometo por la fe de caballero gítano de guardaros todo el secreto que vos viéredes que os conviene mirad que el negarme la verdad de que no sois el que yo digo no llevaría camino porque este rostro que yo veo aquí es el propio que vive en Madrid sin duda alguna que la gran fama de vuestro entendimiento me hizo muchas veces que os mirase como hombre raro e insigne y así se me quedó tan estampada en la memoria vuestra figura que os he venido a conocer por ella aún puesto en el diferente traje en que estáis ahora del en que yo os vi entonces no os turbéis animaos y no penséis que habéis llegado a un pueblo de ladrones sino a un asilo que os sabrá guardar y defender de todo el mundo mirad yo imagino una cosa y si es así como la imagino vos habéis topado con vuestra buena suerte en haber encontrado conmigo lo que imagino es que enamorado de preciosa aquella hermosa gitanica a quien hicisteis los versos habéis venido a buscarla por lo que yo no os tendréis menos sino en mucho más que aunque gitano la experiencia me ha mostrado a donde se extiende la poderosa fuerza de amor y las transformaciones que hace hacer a los que coge debajo de su jurisdicción y mando si esto es así como creo que sin duda es aquí está la gitanica sí aquí está que yo la vi anoche dijo el mordido razón con que andrés quedó como difunto pareciéndole que había salido al cabo con la confirmación de sus sospechas anoche la vi tornó a referir el mozo pero no me atrevía a decirle quién era porque no me convenía de esa manera dijo andrés vos sois el poeta que yo he dicho sí soy replicó el mancebo que no lo puedo ni lo quiero negar quizá podría ser que donde he pensado perderme hubiese venido a ganarme si es que hay fidelidad en las selvas y buen acogimiento en los montes hayle sin duda respondió andrés y entre nosotros los gitanos el mayor secreto del mundo con esta confianza podéis señor descubrirme vuestro pecho porque hallaréis en el mío lo que veréis sin doblez alguna la gitanilla es parienta mía y está sujeta a lo que yo quisiera hacer de ella si la quisiere des por esposa yo y todos sus parientes gustaremos de ello y lo tendremos por bien y si por amiga no usaremos de ningún melindre con tal que tengáis dineros porque la codicia por jamás sale de nuestros ranchos dineros traigo respondió el mozo en estas mangas de camisa que traigo ceñida por el cuerpo vienen cuatrocientos escudos de oro este fue otro susto mortal que recibió a andrés viendo que al traer tanto dinero no era sino para conquistar o comprar su prenda y con lengua ya turbada dijo buena cantidad de cesa no hay sino descubriros y manos a la labor que la muchacha que no es nada boba verá cuán bien lo está a ser vuestra ay amigo dijo a esta sazón el mozo quiero que sepáis que la fuerza que me ha hecho mudar de traje no es la del amor que vos decís ni de desear a preciosa que hermosas tiene Madrid que pueden y saben robar los corazones y rendir las almas tan bien y mejor que las más hermosas gitanas puesto que confieso que la hermosura de vuestra parienta a todas la que yo he visto se aventaja quien me tiene en este traje a pie y mordido de perros no es el amor sino desgracia mía con estas razones que el mozo iba diciendo iba Andrés cobrando los espíritus perdidos pareciéndole que se encaminaba a otro paradero del que se imaginaba y deseoso de salir de aquella confusión volvió a reforzarle la seguridad con que podía descubrirse y así él prosiguió diciendo yo estaba en Madrid en casa de un título a quien servía no como a señor sino como a pariente éste tenía un hijo único heredero suyo el cual así por el parentesco como por ser ambos de una edad y de una condición misma me trataba con familiaridad y amistad grande sucedió que este caballero se enamoró de una doncella principal a quien él escogiera de buenísima gana para su esposa si no tuviera la voluntad sujeta como buen hijo a la de sus padres que aspiraban a casarle más altamente pero con todo eso la servía a hurto de todos los ojos que pudieran con las lenguas sacar a la plaza sus deseos sólo los míos eran testigos de sus intentos y una noche que debía de haber escogido la desgracia para el caso que ahora os diré pasando los dos por la puerta y calle de esta señora vimos arrimados a ella dos hombres al parecer de buen talle quiso reconocerlos mi pariente y apenas se encaminó hacia ellos cuando echaron con mucha ligereza mano a las espadas y a dos broqueles y se vinieron a nosotros que hicimos lo mismo y con iguales armas nos acometimos duró poco la pendencia porque no duró mucho la vida de los dos contrarios que de dos estocadas que guiaron los celos de mi pariente y la defensa que yo le hacía las perdieron caso extraño y pocas veces visto triunfando pues de los que así no quisiéramos volvimos a casa y secretamente tomando todos los dineros que podíamos nos fuimos a San Jerónimo esperando el día que descubriese lo sucedido y las presunciones que se tenían de los matadores supimos que de nosotros no había indicio alguno y aconsejaron los prudentes religiosos que nos volviésemos a casa que no diésemos ni despertásemos con nuestra ausencia alguna sospecha contra nosotros y ya que estábamos determinados de seguir su parecer nos avisaron que los señores alcaldes de corte habían preso en su casa a los padres de la doncella y a la misma doncella y que entre otros criados a quien tomaron la confesión una criada de la señora dijo como mi pariente paseaba a su señora de noche y de día y que con este indicio habían acudido a buscarnos y no hallándonos sino muchas señales de nuestra fuga se confirmó en toda la corte ser nosotros los matadores de aquellos dos caballeros que lo eran y muy principales finalmente con parecer del conde mi pariente y del de los religiosos después de 15 días que estuvimos escondidos en el monasterio mi camarada en hábito de fraile con otro fraile que fue la vuelta de aragón con intención de pasarse a italia y desde allí a flandes hasta ver en qué paraba el caso yo quise dividir y apartar nuestra fortuna y que no corriese nuestra suerte por una misma derrota seguí otro camino diferente del suyo y en hábito de mozo de fraile a pie salí con un religioso que me dejó en talavera desde allí aquí he venido solo y fuera de camino hasta que anoche llegué a este encinar donde me ha sucedido lo que habéis visto y si pregunté por el camino de la peña de Francia fue por responder algo a lo que se me preguntaba que en verdad que no sé dónde cae la peña de Francia puesto que sé que está más arriba de Salamanca así es verdad respondió Andrés y ya la dejáis a mano derecha casi veinte leguas de aquí porque veáis cuán derecho camino llevabades si allá fuérades el que yo pensaba llevar replicó el mozo no es sino a Sevilla que allí tengo un caballero jinovés grande amigo del conde mi pariente que suele enviar a Génova gran cantidad de plata y llevo designio que me acomode con los que la suelen llevar como uno de ellos y con esta estratagema seguramente podré pasar hasta Cartagena y de allí a Italia porque han de venir dos galeras muy presto a embarcar esta plata esta es buen amigo mi historia mirad si puedo decir que nace más de desgracia pura que de amores aguados pero si estos señores gitanos quisiesen llevarme en su compañía hasta Sevilla si es que van allá yo se lo pagaría muy bien que me doy a entender que en su compañía iría más seguro y no con el temor que llevo si llevarán respondió Andrés y si no fuere desde nuestro aduar porque hasta ahora no sé si va a la Andalucía iréis en otro que creo que habemos de tropar dentro de dos o tres días y con darles algo de lo que lleváis facilitaréis con ellos otros imposibles mayores dejóle Andrés y vino a dar cuenta a los demás gitanos de lo que el mozo le había contado y de lo que pretendía con el ofrecimiento que hacía de la buena paga y recompensa todos fueron de parecer que se quedase en el aduar sólo preciosa tuvo el contrario y la abuela dijo que ella no podía ir a Sevilla ni a sus contornos a causa que los años pasados había hecho una burla en Sevilla a un gorrero llamado Triquillos muy conocido en ella al cual le había hecho meter en una tinaja de agua hasta el cuello desnudo en carnes y en la cabeza puesta una corona de ciprés esperando el filo de la medianoche para salir de la tinaja acabar y sacar un gran tesoro que ella le había hecho creer que estaba en cierta parte de su casa dijo que como oyó el buen gorrero tocar a Maitines por no perder la coyuntura se dio tanta priesa a salir de la tinaja que dio con ella y con él en el suelo y con el golpe y con los cascos se magulló las carnes derramándose el agua y él quedó nadando en ella y dando voces que se añegaba acudieron al momento su mujer y sus vecinos con luces y hallaronle haciendo efectos el nadador soplando y arrastrando la barriga por el suelo y meneando los brazos y las piernas con mucha prisa y diciendo a grandes voces socorro señores que me ahogo tan le tenía el miedo que verdaderamente pensó que se ahogaba abrazáronse con él sacáronle de aquel peligro volvió en sí contó la burla de la gitana y con todo eso cavó en la parte señalada más de un estado en hondo a pesar de todos cuantos le decían que era embuste mío y si no se lo estorbara un vecino suyo que tocaba ya en los cimientos de su casa él diera con entrambas en el suelo si le dejaran cavar todo cuanto él quisiera supose este cuento por toda la ciudad y hasta los muchachos le señalaban con el dedo y contaban su credulidad y mi embuste esto contó la gitana vieja y esto dio por excusa para no ir a Sevilla los gitanos que ya sabían de Andrés Caballero que el mozo traía dineros en cantidad con facilidad le acogieron en su compañía y se ofrecieron de guardarle y cubrirle todo el tiempo que él quisiese y determinaron de torcer el camino a mano izquierda y entrarse en la marcha y en el reino de Murcia llamaron al mozo y dieronle cuenta de lo que pensaban hacer por él él se lo agradeció y dio cien escudos de oro para que lo repartiesen entre todos con esta dádiva quedaron más blandos que unas martas sólo a preciosa no contentó mucho la quedada de don Sancho que así dijo el mozo que se llamaba pero los gitanos se lo mudaron en él de Clemente y así le llamaron desde allí adelante también quedó un poco torcido Andrés y no bien satisfecho de haberse quedado Clemente por parecerle que con poco fundamento había dejado sus primeros designios más Clemente como si le leyera la intención entre otras cosas le dijo se holgaba de ir al reino de Murcia por estar cerca de Cartagena a donde si viniesen galeras como él pensaba que habían de venir pudiese con facilidad pasar a Italia finalmente por traerle más ante los ojos y mirar sus acciones y escudriñar sus pensamientos quiso Andrés que fuese Clemente su camarada y Clemente tuvo esta amistad por gran favor que se le hacía andaban siempre juntos gastaban largo llovían escudos corrían saltaban bailaban y tiraban la barra mejor que ninguno de los gitanos y eran de las gitanas más que medianamente queridos y de los gitanos en todo extremo respetados fin del capítulo 3 grabado por Kendall Riggans capítulo 4 de la gitanilla de Miguel de Cervantes a Avedra esta grabación de LibriVox está en el dominio público parte 4 dejaron pues a Extremadura y entraronse en la mancha y poco a poco fueron caminando al reino de Murcia en todas las aldeas y lugares que pasaban había desafíos de pelota de esgrima de correr de saltar de tirar la barra y de otros ejercicios de fuerza maña y ligereza y de todos salían vencedores Andrés y Clemente como de solo Andrés queda dicho y en todo este tiempo que fue más de mes y medio nunca tuvo Clemente ocasión ni él la procuró de hablar a Preciosa hasta que un día estando juntos Andrés y ella llegó él a la conversación porque le llamaron y Preciosa le dijo desde la vez primera que llegaste a nuestro aduar te conocí Clemente y se me vinieron a la memoria los versos que en Madrid me diste pero no quise decir nada por no saber con qué intención venías a nuestras estancias y cuando supe tu desgracia me pesó en el alma y se aseguró mi pecho que estaba sobresaltado pensando que como había don Juanes en el mundo que se mudaban en Andreses así podía haber don Sanchos que se mudasen en otros nombres háblate de esta manera porque Andrés me ha dicho que te ha dado cuenta de quién es y de la intención con que se ha vuelto gitano y así era la verdad que Andrés le había hecho sabedor de toda su historia por poder comunicar con él sus pensamientos y no pienses que te fue de poco provecho el conocerte pues por mi respeto y por lo que yo de ti dije se facilitó el acogerte y admitirte en nuestra compañía donde plega a Dios te suceda todo el bien que acertar es a desearte este buen deseo quiero que me pagues en que no afees a Andrés la bajeza de su intento ni le pintes cuán mal le está perseverar en este estado que puesto que yo imagino que debajo de los candados de mi voluntad está la suya todavía me pesaría deberle dar muestras por mínimas que fuesen de algún arrepentimiento a esto respondió Clemente no pienses preciosa única que don Juan con ligereza de ánimo me descubrió quién era primero le conocí yo y primero me descubrieron sus ojos sus intentos primero le dije yo quién era y primero le adiviné la presión de su voluntad que tú señalas y él dándome el crédito que era razón que me diese fío de mi secreto el suyo y él es un buen testigo si a la ve su determinación y escogido empleo que no soy o preciosa de tan corto ingenio que no alcance hasta donde se extienden las fuerzas de la hermosura y la tuya por pasar de los límites de los mayores extremos de belleza es disculpa bastante de mayores hierros si es que deben llamarse hierros los que se hacen con tan forzosas causas agradezco te señora lo que en mi crédito dijiste y yo pienso pagártelo en desear que estos enredos amorosos salgan a fines felices y que tú goces de tu Andrés y Andrés de su preciosa inconformidad y gusto de sus padres porque de tan hermosa junta veamos en el mundo los más bellos renuevos que pueda formar la bien intencionada naturaleza esto desearé yo preciosa y esto le diré siempre a tu Andrés y no cosa alguna que le divierta de sus bien colocados pensamientos con tales afectos dijo las razones pasadas clemente que estuvo en duda Andrés si les había dicho como enamorado o como comedido que la infernal enfermedad celosa es tan delicada y de tal manera que en los átomos del sol se pega y de los que tocan a la cosa amada se fatiga el amante y se desespera pero con todo esto no tuvo celos confirmados más fiado de la bondad de preciosa que de la aventura suya que siempre los enamorados se tienen por infelices en tanto que no alcanzan lo que desean en fin Andrés y Clemente eran camaradas y grandes amigos asegurándolo todo la buena intención de Clemente y el recato y prudencia de preciosa que jamás dio ocasión a que Andrés tuviese de ella celos tenía Clemente sus puntas de poeta como lo mostró en los versos que dio a preciosa y Andrés se picaba un poco y entrambos eran aficionados a la música sucedió pues que estando el aduar alojado en un valle cuatro leguas de Murcia una noche por entretenerse sentados los dos Andrés al pie de un alcornoque Clemente al de una encina cada uno con una guitarra convidados del silencio de la noche comenzando Andrés y respondiendo Clemente cantaron estos versos Andrés mira Clemente el estrellado velo con que esta noche fría compite con el día de luces bellas adornado el cielo y en esta semejanza si tanto tu divino ingenio alcanza aquel rostro figura donde asiste el extremo de hermosura Clemente donde asiste el extremo de hermosura y a donde la preciosa honestidad hermosa con todo extremo de bondad se apura en un sujeto cabe que no hay humano ingenio que le alabe sino toque en divino en alto en raro en grave y peregrino Andrés en alto en raro en grave y peregrino estilo nunca usado al cielo levantado por dulce al mundo y sin igual camino tu nombre oh gitanilla causando asombro espanto y maravilla la fama yo quisiera que le llevara hasta la octava esfera Clemente que le llevara hasta la octava esfera fuera decente y justo estando a los cielos gusto cuando el son de su nombre ya se oyera y en la tierra causara por donde el dulce nombre resonara música en los oídos paz en las almas gloria en los sentidos Andrés paz en las almas gloria en los sentidos se siente cuando canta la sirena que encanta y adormece en los más apercibidos y tal es mi preciosa que es lo menos que tiene ser hermosa dulce regalo mío corona del don aire honor del brío Clemente corona del don aire honor del brío eres bella gitana frescor de la mañana céfiro blando en el ardiente estío rayo con que amor ciego convierte el pecho más de nieve en fuego fuerza que así la hace que blandamente mata y satisface señales iban dando de no acabar tan presto el libre y el cautivo si no sonara a sus espaldas la voz de preciosa que la suya se había escuchado suspendiólos el oírla y sin moverse prestandole maravillosa atención la escucharon ella no sé si de improviso o si en algún tiempo los versos que cantaba le compusieron con extremada gracia como si para responderles fueran hechos cantó los siguientes en esta empresa amorosa donde el amor entretengo por mayor ventura tengo ser honesta que hermosa la que es más humilde planta si la subida endereza por gracia o naturaleza a los cielos se levanta en este mi bajo cobre siendo honestidad su esmalte no hay buen deseo que falte ni riqueza que no sobre no me causa alguna pena no quererme o no estimarme que yo pienso fabricarme mi suerte y ventura buena haga yo lo que en mí es que hacer buena me encamine y haga el cielo y determine lo que quisiere después quiero ver si la belleza tiene tal prerrogativa que me encubre tan arriba que aspire a mayor alteza si las almas son iguales podrá la de un labrador igualarse por valor con las que son imperiales de la mía lo que siento me sube al grado mayor porque majestad y amor no tienen un mismo asiento aquí dio fin preciosa a su canto y andrés y clemente se levantaron a recibirla pasaron entre los tres discretas razones y preciosa descubrió en las suyas su discreción su honestidad y su agudeza de tal manera que en clemente halló disculpa la intención de andrés que aún hasta entonces no la había hallado juzgando más a mocedad que a cordura su arrojada determinación aquella mañana se levantó el aduar y se fueron a alojar en un lugar de la jurisdicción de murcia tres leguas de la ciudad donde le sucedió a andrés una desgracia que le puso en punto de perder la vida y fue que después de haber dado en aquel lugar algunos vasos y prendas de plata en fianzas como tenían de costumbre preciosa y su abuela y cristina con otras dos gitanillas y los dos clemente y andrés se alojaron en un mesón de una viuda rica la cual tenía una hija de edad de 17 o 18 años algo más desenvuelta que hermosa y por más señas se llamaba juana carducha esta habiendo visto bailar a las gitanas y gitanos la tomó el diablo y se enamoró de andrés tan fuertemente que propuso de decírselo y tomarle por marido si él quisiese aunque a todos sus parientes les pesase y así buscó coyuntura para decírselo y a yola en un corral donde andrés había entrado a requerir dos pollinos llegóse a él y con prisa por no ser vista le dijo andrés que ya sabía su nombre yo soy doncella y rica que mi madre no tiene otro hijo sino a mí y este mesón es suyo y amén de esto tiene muchos majuelos y otros dos pares de casa hazme parecido bien si me quieres por esposa en ti está respóndeme presto y si eres discreto quédate y verás qué vida nos damos admirado quedó andrés de la resolución de la cartucha y con la presteza que ella pedía le respondió señora doncella yo estoy apalabrado para casarme y los gitanos no nos casamos sino con gitanas guárdela Dios por la merced que me quería hacer de que yo no soy digno no estuvo en dos dedos de caerse muerta la cartucha con la aseda respuesta de andrés a quien replicara si no viera que entraban en el corral otras gitanas salióse corrida y ascendereada y de buena gana se vengara si pudiera andrés como discreto determinó de poner tierra en medio y desviarse de aquella ocasión que el diablo le ofrecía que bien leyó en los ojos de cartucha que sin los lazos matrimoniales se le entregara toda su voluntad y no quiso verse pie a pie y solo en aquella estacada y así pidió a todos los gitanos que aquella noche se partiesen de aquel lugar ellos que siempre le obedecían le pusieron luego por obra y cobrando sus fianzas aquella tarde se fueron la cartucha que vio que en irse a andrés se le iba la mitad de su alma y que no le quedaba tiempo para solicitar el cumplimiento de sus deseos ordenó de hacer quedar a andrés por fuerza ya que de grado no podía y así con la industria sagacidad y secreto que su mal intento le enseñó puso entre las alhajas de andrés que ella conoció por suyas unos ricos corales y dos patenas de plata con otros brincos suyos y apenas habían salido del mesón cuando dio voces diciendo que aquellos gitanos le llevaban robadas sus joyas a cuyas voces acudió la justicia y toda la gente del pueblo los gitanos hicieron alto y todos curaban que ninguna cosa llevaban hurtada y que ellos harían patentes todos los sacos y repuestos de su aduar de esto se congojó mucho la gitana vieja temiendo en aquel escrutinio no se manifestasen los dijes de la preciosa y los vestidos de andrés que ella con gran cuidado y recato guardaba pero la buena de la carducha lo remedió con mucha brevedad todo porque al segundo envoltorio que miraron dijo que preguntasen cuál era el de aquel gitano gran bailador que ella había visto entrar en su aposento dos veces y que podía ser que aquel la llevase entendió andrés que por él lo decía y riendo se dijo señora doncella esta es mi recámara y este es mi pollino si vos hallaréis desde en ella ni en él lo que os falta yo os lo pagaré con las etenas fuera de sujetarme al castigo que la ley da a los ladrones a los ladrones acudieron luego los ministros de la justicia a desvalijar el pollino y a pocas vueltas dieron con el hurto de que quedó tan espantado andrés y tan absorto que no pareció sino estatua sin voz de piedra dura no sospeché yo bien dijo a esta sazón la carducha mirad con qué buena cara se encubrió un ladrón tan grande el alcalde que estaba presente comenzó a decir mil injurias a andrés y a todos los gitanos llamándolos de públicos ladrones y salteadores de caminos a todo callaba andrés suspenso e imaginativo y no acababa de caer en la traición de la carducha en esto se llegó a él un soldado bizarro sobrino del alcalde diciendo no veis cuál se ha quedado el gitanico podrido de hurtar apostaré yo que hace melindres y que niegue el hurto con habersele cogido en las manos que bien haya quien no se eche en galeras a todos mirad si estuviera mejor este bellaco en ellas sirviendo a su majestad que no andarse bailando de lugar en lugar y hurtando de venta en monte a fe de soldado que estoy por darle una bofetada que le derribe a mis pies y diciendo esto sin más ni más alzó la mano y le di un bofetón tal que le hizo volver de su embelezamiento y le hizo acordar que no era andrés caballero sino don juan y caballero y arremetiendo al soldado con mucha presteza y más cólera le arrancó su misma espada de la vaina y se le envainó en el cuerpo dando con él muerto en tierra aquí fue el gritar del pueblo aquí el amoyenarse el tío alcalde aquí el desmayarse preciosa y el turbarse a andrés de verla desmayada aquí el acudir todos a las armas y dar tras el homicida creció la confusión creció la grita y por acudir a andrés al desmayo de preciosa dejó de acudir a su defensa y quiso la suerte que clemente no se hallase al desastrado suceso que con los bagajes había ya salido del pueblo finalmente tantos cargaron sobre andrés que le prendieron y le arrojaron con dos muy gruesas cadenas bien quisiera el alcalde ahorcarle luego si estuviera en su mano pero hubo de remitirle a murcia por ser de su jurisdicción no le llevaron hasta otro día y en el que allí estuvo pasó a andrés muchos martirios y vituperios que el indignado alcalde y sus ministros y todos los del lugar le hicieron prendió el alcalde todos los más gitanos y gitanas que pudo porque los más huyeron y entre ellos clemente que temió ser cogido y descubierto finalmente con la sumaria del caso y con una gran cafila de gitanos entraron el alcalde y sus ministros con otra mucha gente armada en murcia entre los cuales iba preciosa y el pobre andrés ceñido de cadena sobre un macho y con esposas y pie de amigo salió toda murcia a ver a los presos que ya se tenía noticia de la muerte del soldado pero la hermosura de preciosa aquel día fue tanta que ninguno la miraba que no la bendecía y llegó la nueva de su belleza a los oídos de la señora corregidora que por curiosidad de verla hizo que el corregidor su marido mandase a que la gitanica no entrase en la cárcel y todos los demás sí y a andrés le pusieron en un estrecho calabozo cuya oscuridad y la falta de la luz de preciosa le trataron de manera que bien pensó no salir de allí sino para la sepultura llevaron a preciosa con su abuela a que la corregidora la viese y así como la vio dijo con razón la alaban de hermosa y llegándola así la abrazó tiernamente y no se hartaba de mirarla y preguntó a su abuela que qué edad tendría aquella niña quince años respondió la gitana dos meses más o menos eso estuviera ahora la desdichada de mi constanza ay amigas que esta niña me ha renovado mi desventura dijo la corregidora tomó en esto preciosa las manos de la corregidora y besándoselas muchas veces se las bañaba con lágrimas y le decía señora mía el gitano que está preso no tiene culpa porque fue provocado llamaronle ladrón y no lo es dieronle un bofetón en su rostro que es tal que en él se descubre la bondad de su ánimo por dios y por quien vos sois señora que le hagáis guardar su justicia que el señor corregidor no se dé prisa a ejecutar en él el castigo con que las leyes le amenazan y si a algún agrado os ha dado mi hermosura entretenerla con entretener el preso porque en el fin de su vida está el de la mía él ha de ser mi esposo y justos y honestos impedimentos han estorbado que aún hasta ahora no nos habemos dado las manos si dineros fueran menester para alcanzar perdón de la parte todo nuestro aduar se venderá en pública la moneda y se dará aún más de lo que pidieran señora mía si sabéis que es amor y algún tiempo le tuvisteis y ahora le tenéis a vuestro esposo doleos de mí que amo tierna y honestamente al mío en todo el tiempo que esto decía preciosa nunca dejó las manos ni apartó los ojos de mirarla atentísimamente derramando amargas y piadosas lágrimas sin mucha abundancia asimismo la corregidora la tenía a ella ha sido de las suyas mirándola ni más ni menos con no menor ahínco y con no más pocas lágrimas estando en esto entró el corregidor y hallando a su mujería preciosa tan llorosas y tan encadenadas quedó suspenso así de su llanto como de su hermosura preguntó la causa de aquel sentimiento y la respuesta que dio preciosa fue soltar las manos de la corregidora y asirse de los pies del corregidor diciéndole señor misericordia misericordia si mi esposo muere yo soy muerta él no tiene culpa pero si la tiene déseme a mí la pena y si esto no puede ser a lo menos entretengas el pleito en tanto que se procuran y busquen los medios posibles para su libertad que podrá ser que al que no pecó de malicia le envíase el cielo a la salud de gracia con nueva suspensión quedó el corregidor de oír las discretas razones de la gitanilla y que ya si no fuera por no dar indicios de flaqueza le acompañara en sus lágrimas en tanto que esto pasaba estaba la gitana vieja considerando grandes muchas y diversas cosas y al cabo de toda esta suspensión e imaginación dijo espérenme vuestras mercedes señores míos un poco que yo haré que estos tantos se conviertan en risa aunque a mí me cueste la vida y así con ligero paso se salió de donde estaba dejando a los presentes confusos de lo que dicho había en tanto pues que ella volvía nunca dejó preciosa las lágrimas ni los ruegos de que se entubiese la causa de su esposo con intención de avisar a su padre que viniese a entender en ella volvió la gitana con un pequeño cofre debajo del brazo y dijo al corregidor que con su mujer y ella se entrasen en un aposento que tenía grandes cosas que decirles en secreto el corregidor creyendo que algunos hurtos de los gitanos quería descubrirle por tenerle propicio en el pleito del preso al momento se retiró con ella y con su mujer en su recámara a donde la gitana hincándose de rodillas ante los dos les dijo si las buenas nuevas que os quiero dar señores no merecieren alcanzar en albricias el perdón de un gran pecado mío aquí estoy para recibir el castigo que quisiere desdarme pero antes que le confiese quiero que me digáis señores primero si conocéis estas joyas y descubriendo un cofrecito donde venían las de preciosa se le puso en las manos del corregidor y en abriéndole vio aquellos tijos pueriles pero no cayó en lo que podían significar mirólos también la corregidora pero tampoco dio en la cuenta solo dijo estos son adornos de alguna pequeña criatura así es la verdad dijo la gitana y de que criatura sean lo dice ese escrito que está en ese papel doblado abriéndole con priez al corregidor y leyó que decía llamabas de la niña doña constanza de acevedo y de meneses su madre doña guiomar de meneses y su padre don fernando de acevedo caballero del hábito de calatrava desaparecida día de la asunción del señor a las ocho de la mañana del año de mil y quinientos noventa y cinco traía la niña puestos estos brincos que en este cofre están guardados apenas hubo oído la corregidora las razones del papel cuando reconoció los brincos se los puso a la boca y dándoles infinitos besos se cayó desmayada acudió el corregidor a ella antes que a preguntar a la gitana por su hija y habiendo vuelto en sí dijo mujer buena antes ángel que gitana adónde está el dueño digo la criatura cuyos eran estos dijes adónde señora respondió la gitana en vuestra casa la tenéis aquella gitanica que os sacó las lágrimas de los ojos es su dueño y es sin duda alguna vuestra hija que yo la horté en Madrid de vuestra casa el día y hora que ese papel dice oyendo esto la turbada señora soltó los chapines y desalada y corriendo salió a la sala donde había dejado a preciosa y halló la rodeada de sus doncellas y criadas todavía llorando arremetió a ella y sin decirle nada con gran prisa la desabrochó el pecho y miró si tenía debajo de la teta izquierda una señal pequeña a modo del lunar blanco con que había nacido y halló la ella grande que con el tiempo se había dilatado luego con la misma celeridad la descalzó y descubrió un pie de nieve y de marfil hecho a torno y vio en él lo que buscaba que era que los dos dedos últimos del pie derecho se trababan el uno con el otro por medio con un poquito de carne la cual cuando niña nunca se la habían querido cortar por no darle pesadumbre el pecho los dedos los brincos el día señalado del hurto la confesión de la gitana y el sobresalto y alegría que habían recibido sus padres cuando la vieron contada la verdad confirmaron en el alma de la corregidora ser preciosa su hija y así cogiéndola en sus brazos se volvió con ella donde el corregidor y la gitana estaban iba preciosa confusa que no sabía a qué efecto se habían hecho con ella aquellas diligencias y más viéndose llevar en brazos de la corregidora y que le daba de un beso hasta ciento llegó en fin con preciosa doña guiomar a la presencia de su marido y trasladándola de sus brazos a los del corregidor le dijo recibid señor a vuestra hija constanza que esta es sin duda no lo dudéis señor en ningún modo que la señal de los dedos juntos y la del pecho he visto y más que a mí me lo está diciendo el alma desde el instante que mis ojos la vieron no lo dudo respondió el corregidor teniendo en sus brazos a preciosa que los mismos efectos han pasado por la mía que por la vuestra y más que tantas puntualidades juntas cómo podían suceder si no fuera por milagro toda la gente de casa andaba absorta preguntando unos a otros qué sería aquello y todos estaban bien lejos del blanco que quién había de imaginar que la gitanilla era hija de sus señores el corregidor dijo a su mujer y a su hija y a la gitana vieja que aquel caso estuviese secreto hasta que él le descubriese y asimismo dijo a la vieja que él le perdonaba el agravio que le había hecho en hurtarle el alma pues la recompensa de haberse la vuelto mayores albricias merecía y que sólo le pesaba que sabiendo ella la calidad de preciosa lo hubiese desposado con un gitano y más con un ladrón que homicida ay dijo a esto preciosa señor mío que ni es gitano ni ladrón puesto que es matador pero fue lo del que le quitó la honra y no pudo hacer menos de mostrar quién era y matarle cómo que no es gitano hija mía dijo doña guiomar entonces la gitana vieja contó brevemente la historia de andrés caballero y que era hijo de don francisco de cárcamo caballero del hábito de santiago y que se llamaba don juan de cárcamo asimismo del mismo hábito cuyos vestidos ella tenía de cuando los mudó en los de gitano contó también el concierto que entre preciosa y don juan estaba hecho de guardar dos años de probación para desposarse o no puso en su punto la honestidad entre ambos y la agradable condición de don juan tanto se admiraron de esto como del hallazgo de su hija y mandó el corregidor a la gitana que fuese por los vestidos de don juan ella lo hizo así y volvió con otro gitano que los trujo en tanto que ella iba y volvía hicieron sus padres a preciosas cien mil preguntas a que respondió con tanta discreción y gracia que aunque no lo hubiera reconocido por hija los enamorara preguntaronla si tenía alguna afición a don juan respondió que no más de aquella que le obligaba a ser agradecida a quien se había querido humillar a ser gitano por ella pero que ya no se extendería a más el agradecimiento de aquello que sus señores padres quisiesen calla hija preciosa dijo su padre que este nombre de preciosa quiero que se te quede en memoria de tu pérdida y de tu hallazgo que yo como tu padre tomo a cargo al ponerte en estado que no destiga de quien eres suspiró oyendo esto preciosa y su madre como era discreta entendió que suspiraba de enamorada de don juan y dijo a su marido señor siendo tan principal don juan de cárcamo como lo es y queriendo tanto a nuestra hija no nos estaría mal dársela por esposa y él respondió aún apenas hoy la habemos hallado y ya queréis que la perdamos gocémosla algún tiempo que en casándola no será nuestra sino de su marido razón tenéis señor respondió ella pero dad orden de sacar a don juan que debe de estar en algún calabozo si estará dijo preciosa que a un ladrón matador y sobre todo gitano no le habrán dado mejor estancia yo quiero ir a verle como que le voy a tomar la confesión respondió el corregidor y de nuevo os encargo señora que nadie sepa esta historia hasta que yo lo quiera y abrazando a preciosa fue luego a la cárcel y entró en el calabozo donde don juan estaba y no quiso que nadie entrase con él hallóle con entrambos pies en un cepo y con las esposas a las manos y que aún no le habían quitado el pie de amigo era la estancia oscura pero hizo que por arriba abriesen una lumbrera por donde entraba luz aunque muy escasa y así como le vio le dijo cómo está la buena pieza que así tuviera yo atraillados cuantos gitanos hay en España para acabar con ellos en un día como Nerón quisiera con Roma sin dar más de un golpe sabed ladrón puntoso que yo soy el corregidor de esta ciudad y vengo a saber de mí a vos si es verdad que es vuestra esposa una gitana que viene con vosotros oyendo esto Andrés imaginó que el corregidor se debía haber enamorado de preciosa que los celos son de cuerpos sutiles y se entran por otros cuerpos sin romperlos apartarlos ni dividirlos pero con todo esto respondió si ella ha dicho que yo soy su esposo es mucha verdad y si ha dicho que no lo soy también ha dicho verdad porque no es posible que preciosa diga mentira ¿tan verdadera es? respondió el corregidor no es poco serlo para ser gitana ahora bien mancebo ella ha dicho que es vuestra esposa pero que nunca os ha dado la mano ha sabido que según es vuestra culpa habéis de morir por ella y ha me pedido que antes de vuestra muerte la despose con vos porque se quiere honrar con quedar viuda de un tan grande ladrón como vos pues hágalo vuestra merced señor corregidor como ella lo suplica respondió Andrés que como yo me despose con ella iré contento a la otra vida como parta de esta con nombre de ser suyo mucho la debéis de querer dijo el corregidor tanto respondió el preso que poderlo decir no fuera nada en efecto señor corregidor mi causa es concluya yo maté al que me quiso quitar la honra yo adoro a esa gitana moriré contento si muero en su gracia y sé que no nos ha de faltar la de Dios pues entrambos habemos guardado honestamente y con puntualidad lo que nos prometimos pues esta noche enviaré por vos dijo el corregidor y en mi casa os desposaréis con preciosa y mañana a mediodía estaréis en la horca con lo que yo habré cumplido con lo que pide la justicia y con el deseo de entrambos agradecióselo Andrés y el corregidor volvió a su casa y dio cuenta a su mujer de lo que con don Juan había pasado y de otras cosas que pensaba hacer en el tiempo que él faltó de su casa dio cuenta preciosa a su madre de todo el discurso de su vida y de como siempre había creído ser gitana y ser nieta de aquella vieja pero que siempre se había estimado mucho más de lo que de ser gitana se esperaba preguntóle su madre que le dijese la verdad si quería bien a don Juan de Cárcamo ella con vergüenza y con los ojos en el suelo le dijo que por haberse considerado gitana y que mejoraba su suerte con casarse con un caballero de hábito y tan principal como don Juan de Cárcamo y por haber visto por experiencia su buena condición y honesto trato alguna vez le había mirado con ojos aficionados pero que en resolución ya había dicho que no tenía otra voluntad que aquella que ellos quisiesen llegó llegose la noche y siendo casi las diez sacaron a Andrés de la cárcel sin las esposas y el pie de amigo pero no sin una gran cadena que desde los pies todo el cuerpo le ceñía llegó de este modo sin ser visto de nadie sino de los que le traían en casa del corregidor y con silencio y recato le entraron en un aposento donde le dejaron solo de allí a un rato entró un clérigo y le dijo que se confesase porque había de morir otro día a lo cual respondió Andrés de muy buena gana me confesaré pero como no me desposan primero y si me han de desposar por cierto que es muy malo el tálamo que me espera doña Guillomar que todo esto sabía dijo a su marido que eran demasiado los sustos que a don Juan daba que los moderase porque podría ser perdiese la vida con ellos parecióle buen consejo al corregidor y así entró a llamar al que lo confesaba y díjole que primero habían de desposar al gitano con preciosa la gitana y que después se confesaría y que se encomendase a dios de todo corazón que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas en efecto Andrés salió a una sala donde estaban solamente doña Guillomar el corregidor preciosa y otros criados de casa pero cuando preciosa vio a don Juan ceñido y arrojado con tan gran cadena descolorido el rostro y los ojos con muestra de haber llorado se le cubrió el corazón y se arrimó al brazo de su madre que junto a ella estaba la cual abrazándola consigo le dijo vuelve en ti niña que todo lo que ves ha de redundar en tu gusto y provecho ella que estaba ignorante de aquello no sabía cómo consolarse y la gitana vieja estaba turbada y los circunstantes colgados del fin de aquel caso el corregidor dijo señor teniente cura este gitano y esta gitana son los que vuesa merced ha de desposar eso no podré yo hacer si no preceden primero las circunstancias que para tal caso se requieren dónde se han hecho las amonestaciones dónde está la licencia de mi superior para que con ella se haga el desposorio inadvertencia ha sido mía respondió el corregidor pero yo haré que el vicario la dé pues hasta que la vea respondió el teniente cura estos señores perdonen y sin replicar más palabra porque no sucediese algún escándalo se salió de casa y los dejó a todos confusos el padre ha hecho muy bien dijo a esta sazón el corregidor y podría ser fuese providencia del cielo esta para que el suplicio de Andrés se dilate porque en efecto él se ha de desposar con preciosa y han de preceder primero las amonestaciones donde se dará tiempo al tiempo que suele dar dulce salida a muchas amargas dificultades y con todo esto querría saber de Andrés si la suerte encaminase sus sucesos de manera que sin estos sustos y sobresaltos se hallase esposo de preciosa si se estendría por dichoso ya siendo Andrés Caballero o ya don Juan de Cárcamo así como oyó a Andrés nombrarse por su nombre dijo pues preciosa no ha querido contenerse en los límites del silencio y ha descubierto quien soy aunque esa buena dicha me hallara hecho monarca del mundo la tuviera en tanto que pusiera término a mis deseos sin osar desear otro bien sino al del cielo pues por ese buen ánimo que habéis mostrado señor don Juan de Cárcamo a su tiempo haré que preciosa sea vuestra legítima consorte y ahora os la doy y entrego en esperanza por la más rica joya de mi casa y de mi vida y de mi alma y estimadla en lo que decís porque en ella os doy a doña Constanza de Acevedo y Meneses mi única hija la cual si os iguala en el amor no os desdice nada en el linaje atónito quedó Andrés viendo el amor que le mostraban y en breves razones doña Guillomar contó la pérdida de su hija y su hallazgo con las certísimas señas que la gitana vieja había dado de su hurto con que acabó don Juan de quedar atónito y suspenso pero alegre sobre todo en carecimiento abrazó a sus suegros llamó a los padres y señores suyos y besó las manos a preciosa que con lágrimas le pedía las suyas rompióse el secreto salió la nueva del caso con la salida de los criados que habían estado presentes el cual sabido por el alcalde tío del muerto vio tomados los caminos de su venganza pues no había de tener lugar el rigor de la justicia para ejecutarla en el yerno del corregidor vistióse don Juan los vestidos de camino que allí había traído la gitana volvieronse las prisiones y cadenas de hierro en libertad y cadenas de oro la tristeza de los gitanos presos en alegría pues otro día los dieron enfiado recibió el tío del muerto la promesa de dos mil ducados que le hicieron porque bajase de la querella y perdonase don Juan el cual no olvidándose de su camarada clemente le hizo buscar pero no le hallaron ni supieron de él hasta que desde allí a cuatro días tuvo nuevas ciertas que se había embarcado en una de las dos galeras de Génova que estaban en el puerto de Cartagena y ya se habían partido dijo el corregidor a don Juan que tenía por nuevas ciertas que su padre don Francisco de Cárcamo estaba proveído por corregidor de aquella ciudad y que sería bien esperarle para que con su beneplácito y consentimiento se hicieran las bodas don Juan dijo que no saldría de lo que él ordenase pero que ante todas cosas se había de desposar con preciosa concedió licencia al arzobispo para que con sola una amonestación se hiciese hizo fiestas la ciudad por ser muy bien conquisto el corregidor con luminarias toros y cañas el día del desposorio quedóse la gitana vieja en casa que no se quiso apartar de su nieta preciosa llegaron las nuevas a la corte del caso y casamiento de la gitanilla supo don Francisco de Cárcamo ser su hijo el gitano y ser preciosa la gitanilla que él había visto cuya hermosura disculpó con él la liviandad de su hijo que ya la tenía por perdido por saber que no había ido a Flandes y más porque vio cuan bien le estaba el casarse con hija de tan gran caballero y tan rico como era don Fernando de Acevedo dio prisa a su partida por llegar presto a ver a sus hijos y dentro de 20 días ya estaba en Murcia con cuyas llegadas se renovaron los gustos se hicieron las bodas se contaron las vidas y los poetas de la ciudad que hay algunos y muy buenos tomaron a cargo celebrar el extraño caso juntamente con la sinigual belleza de la gitanilla y de tal manera escribió el famoso licenciado Pozo que en sus versos durara la fama de la preciosa mientras los siglos duraren olvidabaseme de decir como la enamorada mesonera descubrió a la justicia no ser verdad lo del hurto de Andrés el gitano y confesó su amor y su culpa a quien no respondió pena alguna porque en la alegría del hallazgo de los desposados se enterró la venganza y resucitó la clemencia fin de la gitanilla de Miguel de Cervantes y entonces a la pedra de adiós a la pedra a la pedra que